¡Ey, Will! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Cabreado. ¿Qué subarea has hecho? ¿Es la subarea esa de las plataformas azules que se mueven para adentro y para afuera? ¡Ay, Dios! La parte del final era una locura. El final. O sea, estaba... Es como... ¡Ah, qué guapo! Está chula, tío. Está chula la esta. Llegas al final y dices... ¡Me quiero pegar un tiro en los cojonos! Sí, sí, sí. O sea, has tenido que hacer el triple salto, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No había otra, tío. Y además, súper random. Ya, no. A mí me ha triste un ratete, pero... No sé, a mí me pareció que estaba divertido. Yo odio cuando se mueven tan rápido que no puedes predecir. La de antes, más o menos, se movía rápido, pero podías. Pero esa era en plan de... Bueno, voy a intentar triple salto y cuando salga, bien. Segundo. Ya, no, ya. Porque la otra es como que está al lado el suelo fijo, entonces pues tú timeas. Pero la otra es de una plataforma móvil tengo que ir a otra plataforma móvil y entonces estás ya desnudo. Pero la segunda móvil se mueve más rápido aún que la anterior, ¿sabes? Es como... Tío, no era suficiente con lo rápido que se mueve la anterior. Tenía que ser aún más rápido. Además que se me clipeaba. Si intentabas hacer salto largo, te clipeabas dentro de la plataforma. Súper random, tío. Te has hecho un corner clip ahí de chill. Pues me he hecho un montón. De hecho, ha habido un momento que digo, voy a intentar a ver si desde dentro... Y me clipeaba cuando quería. O sea, era hacer un salto largo. Y te clipeabas. ¿Sabes? De lo rápido que iba, ¿sabes? Salto largo. Y a menos mal que no te hayas unido todavía al servidor porque sin querer he abierto la pestaña del server en el streaming. Y tengo puesta la IP que tengo puesta yo, pero esa es la local. IP liqueada. Casi me doxeo a mí mismo y casi te doxeo a ti si has estado. No pasa nada, todo correcto. Solo la del Manhunt, ¿no? Solo la del Manhunt con el IPS en el Exceps. Vale, espérate. Eso no lo llego a hacer, es verdad. Bueno, mal. A menos mal que no hemos estado esperando a que abra el YouTube. A ver... Vale, por cierto. Abre el perfil en el que tengas el archivo del 100%. Escucha... Sí, eso lo tengo ya. Solo el IPS, ¿no? Todas las otras carpetas que les den. Las borro. O sea, todo lo demás está como tenía que estar. Lo teníamos bien. Y el IPS hay que moverlo al Exceps. O sea, como lo hemos intentado la primera vez. Como lo hemos intentado la primera vez, pero como hemos abierto el online, la hemos cagado. Literal, es esa tontería, tío. Vale, listo. Vale, pues ahora es esperar media hora. A que se abra, ¿no? Le estoy abriendo el mod. También te digo, a mí me ha pasado que cuando se ha cargado el mod, se ha quedado... ¿Sabes que va a dos FPS? Sí. A veces. Es una pantalla de carga yendo a dos FPS, entonces está todo el rato en blanco. Y yo en plan, quería que se me había crasheado. No, no se ha crasheado. Tarda como un minuto fácil. Tío, tengo ganas, ¿eh? O sea, he estado mirando esto... Yo no sé ni cómo va. O sea, me vas a tener que explicar. ¿Quién tiene ventaja al principio? Ese seré yo. ¿Quién tiene ventaja al principio? Ese seré yo. El que tiene el 100%, ¿no? No, me refiero de los que... ¿El cazador o el cazado? Yo creo que... O sea, el speedrunner, el que empieza como speedrunner, tiene desventaja porque tiene que inventarse las estrategias. Y luego el otro, sabe si las estrategias funcionan o no funcionan. Entonces en su intento las puede gastar o mejorar o lo que quiera, ¿sabes? Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es... ¿Pasarse el juego? ¿Pero entonces cómo nos... ¿Por qué nos metemos en un archivo ya 99? No, yo no. Yo estoy en uno del 0%. Ah, vale. Tú serás speedrunner. Ok, ok, ok. Claro, pero tú te puedes mover por donde quieras para matarme. Yo me puedo teleportar donde tú tienes que ir. Tú puedes teletransportarte donde quieras con tal de matarme. Muy ilegal, ¿no? Muy legal. Es durísimo. ¿Y tú qué haces? Ya, ya, ya. Este mod es muy difícil. No creo que he visto a nadie completar jamás esto, ¿eh? Hostia. Por eso te dije que puede que nos dé para hacer dos o tres runs si quieres hoy porque si morimos, imagínate, en Cascade. Habrá que arrepentir. O sea... Entonces, a ver, por si acaso, también con Capi quitamos vida y poco más, ¿no? En plan, nos curamos con los corazones, nos curamos con las lunas, nos curamos con los checkpoints, todas esas cosas. Muy mal. A ver, por ti, tú tienes vidas ilimitadas si eres el cazador. Porque, claro, tu objetivo es que me mueras. Si yo muero, sea la razón que sea, como tirarme al vacío, en principio he perdido. Aunque a lo mejor tirarme al vacío igual podemos hacer un poco vista gorda, ¿no? Si vemos que nos avanza, igual puedes poner un contador de vidas. Tantas un... Yo digo, podemos hoy a ver cómo es de difícil y que salga lo que salga. Y así que es otro día, pues, echamos otra mancha con los ajustes que veamos nosotros pertinentes, ¿sabes? Cuando hoy es testear y cagarnos en Secret Death porque ha hecho el mod mal. Si no, igual se puede hacer un dos pa' uno. Un dos pa' uno. ¿Cómo que un dos pa' uno? Dos speedrunners contra un cazador. Hostia, eso tiene pinta de imposible, va, el cazador. Sí. De cualquier manera, no sé si eso crasharía o no, pero... No sé. Tiene pinta de muy loco, ¿eh? Vale, a ver, espera la IP. La tengo por aquí. Y no la liqueamos, chat. No la está liqueando, ¿verdad? Vale. Pam. Debería estar ya. Vale, se está abriendo, creo. Y, Diego, sí, el mod este es público ya. Lo han publicado literalmente ayer por la noche. Nos estamos día uno campeando con unos mamones. ¡Wow! Ahora estaba hablando con los creadores de los mod. ¡Chao, chao! No sé si va, ¿eh? Se oye... Como cuando crashea, eso que se oye una nota... Vale, vale. Sí que he entrado, sí que he entrado. Ya, ves, ves, ves. Te dije que iba a estar to' raro. Yo te veo. Vale, vale. A ver. Tienes que esperar 40 años a que cargue, ¿sabes? Pero... No, yo te veo y estoy aquí. Yo... Vale, entonces, ¿cómo se hace? Vale, ahora te tienes que cambiar de rol. Ah, vale. Al menú de pausa. Man. ¿Por qué no me sale tu nombre? Me pongo Hunter, ¿no? Sí. Vale. A ver, vamos los dos aquí fuera. A ver qué pasa... Si yo te tiro esto... ¡Au! Al ladrón. Y no se puede... No se puede campear. Uy, ¿yo se desalto? Ya, es que cuando tengo todavía invencibilidad, pasa lo de que rebota uno encima del otro, ¿sabes? La típica del online. Vale, ¿si te mato? Si me mato... Bueno, mira, me tiro al vacío. Me tiro al vacío. Esto es lo que pasa. Ah, bueno, que estoy en burbuja. ¡Ah! ¿Cómo no ha existido? No puedo morir. Hostia, qué guapo eso. Vale, espérate, me voy a matar. O sea, tú tienes seis de vida, ¿no? Yo tengo seis de vida. Vale, míralo. Atraviesa el suelo. Vale, y así es como se acabaría el mod, ¿no? ¡Ay! Ya gané, gente. Uno, cero. Let's go. Y, y, y... Vale, a ver, a alguien... ¿Le ha quedado claro a todo el mundo? Si alguien necesita explicación, lo explicamos de nuevo. ¿Estás en una round del 100%? Sí. ¿Sí? ¿Con qué traje estás? Estoy con el normal. Me puedo cambiar, supongo que por miniatura. No, no, si no es por miniatura, es yo que sé. Para que se nos distinga o si quieres ponerte tu traje típico. No, no, digo que estoy con esto porque para hacer la miniatura suelo ir así. Ah, normal. Espera, me voy a poner mi traje favorito y ya está. Yo creo que me pongo trajes de mierda de normal. Pam, yo soy Luffy sombrero de paja. Ah, es buena. Sí, muchas veces... Espera, voy a ver el traje cómo es porque digo, a ver si comparto mitad de traje contigo. Ah, ¿no? Pues te veo normal. ¿Ah, sí? Solo que sin capi. What the fuck? Vale, ya ha vuelto capiote. No, 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 no. Está en modo normal. Debe ser cuestión del manjano. Igual porque tú no tienes el traje. No, no, no. Creo que sea por eso. Será cuestión del mod. No rayarse. ¿Puedes, macho, saltar? ¿Se puede hacer para saltar infinito? Tú tiras a capi y yo tiro a capi. Hazme saltar tú y yo luego hago así. Ah, no. Pierdo mi salto en capi si salto en tu capi. ¿Cómo? Qué ilegal. Mira. Espera, ¿y si nos quedamos como uno...? Aquí. Venga, salta, salta, salta. Así a botón de salto. No, no se puede. Vale, que os va a dar infinito. ¿Y si salto encima tuyo? Quieto, quieto. Oh, ahí sí que no pierdo a capi, eh. Cuidao, eh. Trick jumps dobles. Salta no sé qué. Te hago yo aquí. Así es como si íbamos a subir. Eh, eh, eh. Estaba rebotando en tu capi y me he ido con el apro a la mierda. El truque de chat. Y así sí que ganamos a Tyron, tío. ¡Ata! En el Moonski. Es verdad, si alguien se la tarraganta, ¿no? ¡No, para la luna de flexeo, tío! Sin tocar la pared. Ay, Dios. Ese podría estar guapo, tío. Yo lo veo, eh. Ay, Dios. Espera, ¿eh? Ah, vale. Es que me han escrito que lo único raro que podría pasar en un dos contra uno sería la brújula que funcionara rara. Porque tú, ahora mismo, no sé si la ves en algún parte de la pantalla, pero tú tienes la brújula que indica hacia mí. Vale, vale, vale. O sea, que así no hay opción de perderse. No sé qué pasa si estamos en dos reinos diferentes. No sé si la brújula seguirá apuntando hacia algún lado. Si ahora algún... Ey, no estás en ruido que toca, crack. ¿Quieres que me cambie y lo pruebo? ¿Quieres? A ver. Así ya tenemos toda la info. Ah, claro. Tú no... Digo, está atravesando la odisee. ¿Qué hace? Claro, tú no tienes odisee aquí. No, yo te veo de pie en medio de nada. A ver, Cascade. Ah, no. Se fue. Tío, con la tontería estoy mejorando lo del triple throw counter. Ya me he viciado. Ahora tengo que saber hacerlo porque el caizo seguro que lo pide 20.000 veces por segundo. Apunta a algún lado, pero tú no estás aquí. Hostias. Mira a ver qué hay en el lado que apunta. Ahí será el norte, ¿no? No, ni siquiera es el norte. A ver, voy a intentar llegar, pero... El norte del juego no es el norte del mapa, ¿eh? ¿No? No, cuando programé lo de... O estuve hablando con Gismaka para lo de la gravedad random. Sí. Eh... Hay veces que el norte está donde te la matan. No apunta a ningún sitio. Apunta a donde los chomps... Igual en la zona 2... Como dentro de la zona 2D, pues igual así ya sabes. Ahí troleíños y no estamos en el mismo reino. ¿Ya ves? Sí, sí, no puedo llegar a ningún... ¡Ah, espera! ¿Está apuntando el cuadro? No, no es el cuadro tampoco. No sé. No sé qué es. Me vuelvo. Vale. ¡Vámonos! Vale, a ver. Ya voy para allá. Dejame un segundo que deje unas cosas en la cocina y me traiga una bebida. Ok. Sin prisa. Voy a hacer como el de Badabun. Mientras se despide un tal tomándome una Coca-Cola de chile. Sí, me trajamos World Record, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Poco a poco. Ajá. ¿A qué me matas a ti? Creo que no lo has entendido de todas estas escobas. Ahí, 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 ahí. Venga, va Casi, casi, casi Tíralo Que tirarlo sería más complicado ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Quería sacarte del círculo y matarte Era malo tiempo Por poco, ¿cómo me estabas empujando así? En plan, te empujo Y me pongo debajo y rebotas Un poco hacia el lado ¡Oh! ¡Hirálo, hirálo, hirálo! ¡Uy! ¿Qué puedo hacer y puedo hacer esto? Es verdad, vas con la ventaja de jugar con Joy-Cons ¡Qué mamón! Joy-Cons Vale, pues yo ya estoy Vale, pues cuando quieras Superiabilidad, Will Superiabilidad en el suelo invisible Será mamón Adorémosle Vale, estoy ready Me puse en modo de la lucha Si estás ready, yo salgo corriendo ya, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo? Esto es como En el escondite ¿Te tengo que dar un tiempo? No Ninguno Directamente, te persigo Directamente Aquí el más rápido Gana, supongo Ok, ok Pues cuando quieras Vale, yo me piro ya, ¿no? Vale Hasta luego Tú te has quedado al lado, DC Pero yo ahora me teleporto y ya estoy Bueno, vale, eso es cierto Ahí tienes ventajita Mmm Voy a pensar Tengo preguntas Uy Uy Ya verás, ahora cuando te transformes en rana Te pillo Ya verás como Espero que la recinemática esa sea más corta No hay cinemática Qué guapo Yo quiero un modo así normal Tío, hablaré a ver si con GSMACA y SecretDev lo publican Tío, ¿no crees por dónde estás? ¿Estás por detrás? No sé A saber Me va a hacer el lío ¡Ay, cabrón! Creía que te ibas a esperar fuera ¡No! A la verga Ahí, espérate ¡Sí, hombre! Venga, hombre Puedes pegarme todo lo que quieras ¡Se va a curar! ¡Oh, no! Estoy a punto de morir ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ey, yo también voy a curar! ¡Ah! Hasta luego ¿Te has quedado a tope? ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Qué ilegal! ¡Au! ¡No! ¡Me he hecho qué! Muy bien, muy bien ¡Me he hecho a contra a tomped! ¿Qué significa skin box eso? ¿Pero cuánta vida te has quedado? No lo sé ¡Ah! Es que claro, yo no veo a tú ese ¡Hola, tomped! ¿Es el qué? ¡Eh! ¡No pegues a toa! ¡Tú! ¡Que va a matar a piste! ¡Oh, me he pegado! ¡Oh! ¡What the fuck! Te mando a amarte, tío ¡Oh! ¿Cómo no te he dado? ¡Qué ilegal! ¡Ha pillado a tope! Ok, gente, nos vamos ¡Nos vamos! ¡Hostias! ¿Tú vas más rápido que yo ahora? Eh, puede ser ¡Hostia, tengo un plan! Ojalá llegue yo antes que tú Porque puede ser increíble Bueno, bueno No creo Porque tengo un teleport La leche De rápido ¡Ostras! ¿Ya estás ahí? Estoy casi pillando la primera luna ¡Qué cojones! ¡No! Me quería esconder ahí ¡Qué cojones! ¿Cómo se salta la cinemática? ¡Cómo mola eso! ¿Ah? ¡Ah! ¿Has hecho? ¿Has hecho dino skip skip? Eh, sí ¿Sí? ¿De hecho, sabes qué? En serio, lo voy a hacer Venga ¿Por qué no? Yo no te veo Si fuera a hacer un triple salto Lo haría ¿Dónde estás? Casi ¿Funciona bien esto? Ah, sí No, yo estoy ya en Lake Kingdom, tío Piénsalo Ajá ¿Por qué no te veo? ¡No! Yo quería hacer el dino skip skip Pero se me ha roto la piedra ¿Dónde estás? Tengo miedo ¡Ah! Eh, han quitado la cinemática De la Odyssey ¡Ah! ¡Perro! ¡Perro! Han quitado la cinemática De la Odyssey La primera vez ¿Y si no voy por allí? ¿Y si no voy por otro lado? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! Oye, tengo una duda Dime En el 2D No podemos tirar a Capi, ¿no? Eh... ¡Ay, me he equivocado de teleporte! Eh... ¿No? ¿O lo han hecho para que sí? No lo sé Ya solamente quiero comprobarlo, tío A ver, compróbalo A ver A ver, ¿qué pasa? No sé Tengo un plan, chat O sea, no creo que ya Que podamos lanzar Un Capi raro Nuevo Ahora tienes que averiguar ¿Dónde estoy, Will? Eh... ¿A quién no me ve, chat? Eh... ¿Se puede ver desde aquí? No te veo allí Así que a lo mejor Puedo ir Dale, Will Yo pillo la luna gratis ¿Me puedo ir después de Madame? Vale A ver Tengo un plan ¿Dónde estaré? No te vas a esperar Nada Esta que voy a hacer ahora A ver Igual la brújula Me ayuda un poco, Will Igual la brújula Me ayuda un poco Y el que me vibre Toda la pantalla también Estoy haciendo el CRC Tú confías Estoy yendo a la... ¿No te puedo pegar Mientras es un dinosaurio? ¿El dinosaurio es invencible? No sé Yo te he atravesado A lo mejor en capturas No se puede pegar Eh, qué ilegal Nah Todo como yo tenía planeado Socorro Dale, dale Madame Brothers No, no, no Ven, ven, ven ¿Qué? Dios que me ha metido ¿Seguro que no quieres un mordisquito? Ven, 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 ven Yo no veo Yo no veo el chomp Vuelve aquí Ven aquí No puedo darle Que ilegal No se acabo volando la Madame Bruna dos veces ya Oh, oh, cuidado Guarro, guarro, guarro Guarro Te vas a perder el corazón, Roy, cabrón Vamos ¿No ha perdido aún? Ah, no lo sé Au No ¿Te has pegado la Madame? No, la Madame no me puede pegar Estaría bien, la verdad Estaría bien Vale, por si acaso Las lunas que pillo me curan un corazón Vale Los corazones que encuentre por ahí tirados me curan dos Y los checkpoints curan tres ¿Vale? Ok Es una forma de rebalanceo Porque la versión original El checkpoint te curaba toda la vida O sea, te podía curar seis A lo mejor Ya Espera, espera, espera Espera, espera, corre Yo no digo nada Claro Pero estas cinemáticas van rapidísimo Claro, tío Yo no puedo ir donde vas tú Hostia, pues el reino de las anemáticas Es súper chungo Ya Este reino lo bueno que tenía era que era Pues Había tantas cosas tan marcadas Que con invencibilidades por las capturas Que se podía hacer chill Pero las arenas Qué ilegal lo de las capturas Por eso es moda Y esta peña pone reglas Con respecto a las capturas En el hide and seek, ¿no? Vale Yo lo que no sé Es ahora en qué reino está Oh Estoy en el lago ¡Fuck! No, tío Estaba siguiendo la flecha Y de pronto la flecha ha girado No Guarro Campeado Yo estaba modo pacifista Campeado Ah, me ha pegado Corre, 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 corre No ¿Dónde estás, tío? No sé por qué lado venía Bueno No, pero qué Te ha pegado tus... Ah, no, ha sido Bonk Eh, hola Yo no estoy en ningún lado Ajá ¿Qué cojones? Tío, lo de pillar la luna tan extremadamente rápido Es una rayada Pero... Me estoy alejando, tío No ¿Qué ha pasado, tío? El... ¡No! La frújula Me cago en sus muertos Me escondí todo cerca de ti Creía que vendrías detrás Ah, yo creía que estabas en el... En el... ¿Cómo se dice? En la tubería Estaba en la tubería ¿Cómo? ¿What the fuck? No, me lo he asaltado Lo de pillar la luna tan rápido Eh, ¿qué coño acabo de tocar? Eh, ¿hola? Acabo de tocar... Espérate, espérate, espérate No, no, espera, espera Espera, que no sé si se estarán liqueando muchas cosas He abierto como una consola del desarrollador ¿Cómo? ¿What? Ah, ya sé cómo ¿Cómo? Con el ZR y arriba de la cruceta ZR y R... Ah, vale, ya está, ya está Ok Y eso pasa en el online normal Hostia, qué movida Eh, no, no, da igual, da igual Ves, ves, ves Vale, voy Hasta luego Hostia, yo no puedo subir ahí ¡No, qué ilegal! Hola, ¿cómo estás? Venga, me... Nooo ¿Seguro que le quieres venir? Hola ¿Qué puerco? No puedo No puedo Hostia, ni siquiera saltar aquí Mira, mientras tú te dedicas a irte para ese lado Yo me voy para otro ¡Ah! ¡Qué frío ha estado eso! Sí, me acordaba de los hielos Ha sido como muy natural Y aquí he venido haciendo una guillada No lo he pensado Es que antes, tío Si llegas a subir por la zona 2D Habría estado guapísimo Porque... Uy, ya tiene que estar curadísimo el cabrón Me habías campeado una barbaridad Me había... Mierda, ni siquiera puedo subir por el hielo Había subido En... ¿Cómo se dice? ¡Oh, me dio! Había... Me había metido dentro de una roca Que a mí no se me veía Pero a ti sí ¡Oh! Yo me esperaba que estarías ahí arriba Haciendo alguna guarrada ¡Esa era! Oye Lo de las cinemáticas Las notas las he pillado Y no ha habido cinemáticas ¿Qué cojones? Eh... Un poco de respeto, por favor Estoy hablando con mi querido amigo el Koopa ¿Vale? ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Cómo piensas? Mejor no, no, Koopa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha... Me ha... Un texto raro Por haber fallado Se corró ¡Oh, no! Me tiró ¡Ejeje! ¡Uy! ¡La lío! ¡No, no, no! ¡Oh, fuck! La he liado mucho yo ¿Te has matado o algo? ¡No! ¡Me choqué con la nada! Me dejaste con mi capi ¡Uy! Pero cabrón ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Guarro! ¡Guarro, guarro, guarro! Me piro Lo que pasa es que tú vas curándote con las lunas, tío Eso es lo bueno que tiene el speedrunner Por Dios, tío Yo creo que... ¡Wow! A ver, algunos rines van a ser un poco problemáticos Los que haya peleas figuratorias El resto no sé cómo van a ser ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Ah! ¿Dónde estás, tío? ¡Estoy muerto! He intentado Nos creía que te estabas yendo a otro lado A ver si me encuentras Si no, voy a pillar de chile unas cuantas lunitas, eh Cuesta ver, eh Es que claro, no vale con que yo te toque Tengo que tirarte a Capi A veces eso parece como más fácil Pero a otras veces como imposible Sí Yo no sabía que aquí había corazones ¿Dónde está este? ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! Ah, bueno Menos mal que está en modo burbuja ¡Oh, no jodas! ¿Te quita uno de vida, por lo menos? Sí O sea, pierdes vida Yo me entras parmeando moneditas de chill Nunca sabré cuándo las tendré que gastar Pero está todo nice ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿A qué está dando las ovejas? ¿Qué imaginas? ¿Por la cara? No, no estaré clipeado para hacer la pirámide ¿Tal vez? Sí, Alex, ni de coña ¡Eh! ¿What? ¡Ah, tú te puedes teleportar! ¡Qué perro! Y yo campeándote No, yo estaba en... Sí, donde los cañones No, estaba en el túnel para ir al Jaxi ¿Qué? Hostia, tío La brújula me ha troleado Que flipas ahí ¿Va en serio? Sí, sí Me metí ahí Y ahí te debe haber troleado La brújula Me ha troleado muchísimo A partir de ahora ya aprendí la lección No, que copiarte de la brújula ¡Eh, eh, eh! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Uy, me ha dado! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¿Y si entregó las orejas ahora? ¡Dale, dale! Sí, sí, seguro Es que la mierda es Hay unos pillos ¡Ah, por Dios! Es que como no hay cinemáticas Hay algunas que de normal no pillarías en este retro Que dices, venga ¿Por qué no? ¡Ah, que no tengo a pillar esta! ¡No, qué ilegal! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha tirado eso? ¡Eh, yo no tengo idea! Pero me había estatonado ¡Oh, Dios! Petróleo Voy a abusar todo el rato de eso ¡Qué cabrón! ¡Ah, no veo! ¡Oh, ostras! Me acaba de dar Claro, me acaban de decir Si yo me voy a la pirámide ¿Tú qué puedes hacer? ¿A yo entrar por arriba? Ya, pero si yo me quedo en la puerta ¿Cómo, cómo? Que tú tienes la pirámide levantada Y yo no Yo creo que te pillo, ¿eh? Si quieres probar Venga, va Voy para allá ¿Dónde está? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Yo te veo, pero tú a mí no ¿Cómo me vas a ver? ¡No! ¡Lo he bebido por fuera! ¿Qué ha hecho? ¡Mire coña! ¿Estaba en el modo 2D? Estaba en la zona 2D ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás, tío? Yo me voy a la pirámide ¡Uno en esto! Ok ¡Ah, lo he hecho de verdad! ¡Hostias! Tengo bugueadísima la zona 2D ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que bugueadísima? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Yo pensabas Que estabas a salvo Esa no me la esperaba en absoluto Venga, pues Me voy a clipear Venga, listo Oh, Dios Bueno, si es que me sale Espéame arriba del todo Que ya llego Te espero Te espero No Vale, vale Ya Voy a tener que hacer el clip ya de una vez, tío Si no, la voy a cagar Yo te espero, eh Will, no te preocupes Por favor Ay Ay, Dios ¿Dónde estará? ¡Oh! Bueno Pequeña cagada No pasa nada Pequeño inconveniente Alguien se cayó a la... Ay, que esta ya la tenía Ay, ya te he visto Quiere decir ¿Dónde estará? Quiere decir dónde No sé No, yo sigo haciendo el IP clip, tío Tú confía Tú confía, por favor Oh, mierda No No No, ¿por qué? No puedo saltar ahí Ah Que estás en el hielito, eh Es... Sí, el hielito Es justo donde estoy, Will Oh, shit Ahora tengo miedo Eres un Bilbal aleatorio, Vargo ¿Podría serlo? Este Bilbala eres tú ¡Mierda! No puedo volver atrás ¡No! Mi Bilbala ¿Cómo? ¿Dónde estás, tío? Es un caos esto, eh ¿Qué coño? Yo no sé dónde ¿Has fallado? ¿El qué? Yo no sé qué fallado Pero no sé O sea, no sé cuántas lunas tengo Porque el contador va como... Como quiere ¿Ah, sí? Entonces, no sé si tengo suficiente ¡Ah! Ya se fue otra vez Hostia, lo de teleportarse Está rotísimo, tío Sí, la verdad que sí Hay que reconocerlo Que tirarse a la odyssey Y te pegándose Es un poco fe O sea... ¿Pero cuál reino voy a ir ahora, tío? Ya, ¿está el lake o Wooded, eh? Si voy a lake Y tú te vas a Wooded Cuando llegues Yo ya termino el reino, eh ¿Y en qué... ¿Y en qué reino estarás? O sea, ¿en qué reino Te estaré esperando yo, Will? Ya, esa es la cuestión Porque creo que hubo ido antes No lo vas a estar esperando Habrá que ver, eh A ver si aciertas el triple No aciertas el triple No acerté Estoy en el reino perdido, tío Ah, tiene sentido Tú confía Guay, yo también me teleporto rapidísimo, eh Menos mal Ya te digo Entonces, este mod que lo publiquen ¿Sabes? Bueno, gracias Ya tengo como cuatro lunas ¿Y yo por qué no tengo Ni un checkpoint aquí, tío? ¡No! Oh, Dios Eh, me ha dado un poquito de lag en el mando Cosas que pasan ¡Qué ilegal! Ahora voy a tener que tempear Yo en mi archivo del 100% A pillar los checkpoints de acá Hostia, pero ¿por qué? No sé, no entiendo Porque no los tenía Creo que te veo ¡Holi! ¡Au! Dijo, estaba buscando peces ¿Quién quiere un pez? No te puedo tirar a Capi ¡Oh! No le he dado Pues muy poco ¡No! ¡Qué hombre! Eso es bueno Bueno, mierda Estoy pillando checkpoints cuando tengo... No, no voy a decir nada No debiera pillar los checkpoints ahora mismo ¿Dónde quedó? Buah, es que el reino es de agua, tío Ya, el reino de agua sin checkpoints pinta durísimo como un cazador Así increíble Por favor, respeta ¿Por qué han sonado dos kits? No lo sé ¡Eso es ilegal! ¡No vale! ¡No vale! ¡Qué ilegal! Además, te he perdido todo el... ¡Cuidao! ¡Cuidao! Me piro, me piro ¡Cuidao! ¡Bro! ¡Bro, tremenda palita que me estás metiendo! No pasa nada Tengo aquí un par de lunas ¡Oh, no! ¿Te puedes creer que yo se lo quería hacer Capi Retrullado? ¡Te pido así, hombre! ¡Ah, Rango! ¡Va, va, 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 va! ¡Maldito Rango! ¿Dónde está? ¡No! ¡No le he pegado, pero si estaba tirando a Capi! ¡Qué cabrón! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Has entrado? He entrado, pero te he pegado afuera ¡Pero te he pegado afuera! Cuidao, Rango ¡Ahí, Rango! ¡Ah, no vale! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Había fallado! Me ha matado Rango Joder, putísimo Rango Está muy mamado, eh ¡No, iba a ser una de los tibirras! ¡No me ha dejado! ¡Oh! ¡Socorro! ¡No puedes! ¡Por favor! ¡Un poquito de por favor! ¡No puedes! ¡Hasta luego! ¡Alcántame si puedes! ¡No veo! ¡No veo nada! ¡What! ¡No! ¡Lo hizo! No, yo sigo peleando ¡Sigo peleando! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡What the fuck! Que después de pillar O sea, después de matar un boss Creo que no hay nada de cinemática Creo que es imposible pegar al Spider-Man Porque no hay nada O sea Es InstaTP, InstaTP Bueno, ahora creo que me toca ir al Reino del Lago, ¿no? Al Reino del Lago, ¿no? Yo estoy ahí Yo también Yo también ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué cosas! No, no, no Tío, es que no sé Es que raya mucho esto Aquí no hay jugada rara que pueda hacer A no ser Me hago brancho, ¿no? A que se tira A que se tira Al Al Deep Woods No lo veo mal a un fiado, ¿eh? Aunque La cosa es que no te veo, ¿eh? ¡Hombre! Porque Wait, ¿pero no has salido? Ah Sí, he salido Sí ¿Dónde estás? ¿Te has mirado, Deep Woods? ¡Sortar, pero no! Vaya guarro ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Puede, pilla el conejo! ¡Ah, pilla el conejo! ¿Pero cuánta vida tienes? Tenía seis de vida Me había curado a tope Me piro ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¿No has hecho un salto ese? ¡Oh, no! ¡Mierda! Me había dejado a Capi ahí Totalmente listo ¿A Capi, Fabi, no? Sí, para que rebotara Este reino, en verdad Es un puto laberinto, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Ay! Y con la cantidad de suvarías que hay Puede ser fácil perderse ¡Oh, no ha venido por aquí! ¿Qué hemos dicho de capturas? Eh, no hemos dicho nada, ¿no? Pero son un poco ilegales, tengo que decir Si estás lejos, las puedo usar Si estás cerca Intentamos evitarlas Ok Yo creo que un buen compromiso, así Chill ¿Y cómo estaremos ahora? Yo creo que lejitos, no te oigo Creo Me vibra el mando cuando tú haces cosas ¿Y qué estaré haciendo? Sé lo que estás haciendo perfectamente ¿Ah, sí? ¿Dónde estoy? Estás con la nuez Ah, lo sabía, ¿eh? ¿Pero cuál de todas? La nuez de las tres nueces que hay que pillar Te he visto donkear Estás ahí detrás, ¿eh? ¡No puedo hacer this watch! ¡This watch! Te he visto totalmente caer ahí ¡Ay, socorro! ¡Ay, Dios! Eh... ¿Me piro? ¿Me piro? ¡Ay, mierda! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Dinosaurio, atácame! ¿Dónde dejo esto? ¿Dónde dejo esto? Tengo un pedido para usted Soy el de Amazon El guarro Si se pira para arriba Me voy para otro lado ¡No! ¡Me esquivó! ¡Corre, Mario! ¡No! ¡Pero qué! ¡Oh, no! ¡Ah, que se ha saltado! Agité muy fuerte y se soltó No sabía que se podía agitar tan fuerte ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! No sé aquí dónde quería teleportarme Tío, es que los teleporta aquí Bro Estoy siendo trolleado Muy feo Vale Lo degué ¡Uf! Vale No te veo por aquí Así que estoy chillin' Ajá Totalmente chill Yo no estoy De hecho, ni siquiera estoy Me había sacado a tope Yo no Jamás O sea, a mí me apetece Que me dejes a cero de vida Y me muera Tío, la cosa Como que esquirrón Es que tienes que tener Contador de lunas En la mente Porque No sabes Ah, se buguea Se buguea Pero luego Ah, ya te he visto O sea, no te he visto a ti Pero he visto El ground pound ¿Qué? ¡Qué movida! Tengo miedo Tengo miedo Yo no, 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 no No, no Will, ¿dónde estás? Will Sal ¿Tú dónde estás? Es la verdadera cuestión Estoy parmeando monedas regionales Para volver a ir a DeepWolf Te he oído bonkear, Will ¿Otra vez? ¿Qué estás haciendo, Will? Tengo que hacer un trick Jam complicado Para saltarme Una parte de arriba Sí Sí, sí, sí Cien por cien Ya te he visto No, no, no No me viste No, no, no Pero no quiero perseguirte Tiene que ser sorpresa todo Claro, claro Cien por cien Estás detrás Totalmente detrás Quiero decir No he intentado ir A donde vas a estar Moneditas regionales Aquí hay tres Ya no hay 21 Con esto tengo de sobra, ¿no? ¿Qué demonios está haciendo Will? ¿Qué cojones? Soy un fantasma Lucas, ahora es la luna más random que estoy pillando ¿Qué demonios? Es que en verdad llevo tres Pero he estado perdiendo el tiempo No está aquí Hostia, qué fumada ¿Qué? ¿Aquí ha habido una cosa rara? ¿Qué ha pasado? Luego cuando termine el reino te cuento ¿Qué? Ah, mierda Bueno Suerte buscándome No, pero en verdad Ahora me molaría ver Si me ves Solamente para saber Que no está buggeado esto ¿Cómo? Oye, porque como antes Has visto el gran pan Pero no me has visto a mí Ah, no Pero porque estaba muy lejos Ah, vale Oh, te acabo de ver No, no Yo diría que sí Eras un cebollón Mierda Ahora ¿Por qué lado del laberinto saldré? Es la cuestión Esa es la verdadera pregunta Porque claro Yo puedo ver por fuera Pero tú no puedes ver Desde fuera adentro Exacto Y ha seguido Vuelve a ser un 50-50 ¿De por qué lado? O a lo mejor me he hecho El clip ese del triple salto Y me he ido a la verga Puede ser Puede ser Tampoco sabes dónde estoy yo No, la verdad que no tengo ni idea No sé, o sea ¿Has visto el script? Vaya salto de P que te has marcado Perro Ya ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ven aquí Ven aquí mamón Me da la vuelta No, no, no Lo voy a hacer Lo voy a hacer No me muero ¿Cómo? ¿Cuánta vida tienes? ¿Qué cojones? ¿Te ha vuelto a curar con 6? ¿Qué? Ah, no te doy 3 hits Te faltaba uno Me faltaban 2 Yo tenía toda la suerte ¿Cómo? Lo que yo no sé Por cierto Perdona la cosa que acabo de comprobar Es que las lunas que están en gris Te curan 1 ¿Quieres que maneemos esas lunas? A mí me da igual Vale A ver Si no las farmeamos a post Arroyo Teleport Luna Teleport Luna Yo creo que no pasa nada Pero es que la luna de historia Me ha parecido como No No Vaya guarro ¿No? ¿Y ahora por dónde salgo de aquí? Creo que ya no tengo salida Ya tienes que tener todas las lunas Sí De hecho sí Como lo supiste Porque te has tirado media hora Por otros lados Mientras te buscaba Ah Cerca Y yo mi estrategia Mierda Mierda ¿Qué está pasando? Eh Nada Nada Todo bien Te has ido a Lake ¿No? Eh Creo que sí Sí, ¿verdad? Sí La lié A mí me te has ido A Lake Por mí ¿De verdad? Sí, sí, sí Bueno No te sentirás mal Si te digo que estoy echando contra Spiguar Entonces Ah, no Tranqui, tranqui Vale, vale, vale Va, hombre Hostia Esto dura muchísimo Que cojones Quiero que se guarde Que se guarde el qué, perdón Nada Nada, cosas Te espero Te espero entonces en Metro Kingdom Vente a Lake Vente a Lake Está muy a gustito aquí Te puedes bañar Sí Oye, en bañito ahora Sí que entraría bien La verdad que Hace mucho calor Ir jugando este mod Vale, a ver No sé si puede Crasearse en verdad En este reino Así que si se crasea Contamos el número de vida Que tenemos cada uno Y esas cosas, ¿vale? Solo por si acaso Vale, yo tres Vaya Y tú también, ¿no? No, a ver Yo tendría seis ¿Dónde estás, tío? No te veo Ah, mierda Se me olvidó que estabas con eso Hola Se me olvidó que estabas en lo verde Mierda No me veías nada No te veía nada Mierda, estaba súper bien escondido Tengo miedo, tío Tengo miedo Vea, porque ¿Qué va a pasar aquí ahora? ¿Tú cuando Hagas eso Te quedas atascado? No tengo ni idea Vale, soy invencible por ahora Ah, vale No Si pasa un ratete Me puedo despegar No sé, lo sé Este reino ¿Tenías más de tres vidas? Sí Qué cabrón Pero Es que no sé si lo sabes Pero de base tengo seis ¿Ah, sí? Sí Y el corazón rey Me pone a nueve Eso es algo que Desconocía Por completo Por favor Déjame irme No puedo No puedo Tengo que abusar No Socorro No La alta hacia donde la vera Estaba allá, tío Menos mal, tío Yo me estabas dejando muy en la mierda Hombre, te he metido cinco hits Menos mal que tira corazoncitos Bowser, tío Menos mal ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde nos escondemos, chat? Sí, sí ¿Nos escondemos, chat? ¿Por qué no dejas que te quiten a Capi? Eh, escóndete En... Hostia, me he quitado a Capi Joder Me lo puedo decir, la verdad Ya Tengo miedo Creo que sé dónde estás Hace el skip Voy Voy a ver Ay, no vale No ha salido Qué cabrón Bueno, creo que no estoy con checkpoints aquí ¿Sabes qué? Me voy a ir a un checkpoint ¿Puedes salir, Will? Voy, voy, voy Irás por Spigwar, ¿no? O sea, por Spigwar por... Sí, sí, sí Voy a por Spigwar también, este reino Sí, sí, sí ¡Assassin's skip! ¡Oh, no! Oh, shit Tú, este reino es que es rapidísimo Y se va a curar en un segundo toda la vida Sí, este reino es de... Si me quitan a Capi, Kagey Y no me quitan a Capi, pues... Ya está Supongo Oye, por favor Un poco de respeto Gracias por el respeto ¿Qué coño? No sé, te he visto que te has ido a la verga del cuyo Me pilla la verga totalmente, tío Bueno Un reino de paseo Si quieres, vamos con pitos de la mano No me importa También pillo monedas regionales Para ir a Deepwoods, ¿no? ¿Por qué quieres ir a Deepwoods con monedas regionales? Para pillar la luna de la subaria esa, ¿no? De la rumba ¿No has muerto? No No Le sea el trick jumping, tío El Kaito me ha entrenado Qué cabrón Y lo bueno es que aquí me forro Por lo tanto, en otro reino El que me pierdas ¿Puedes comprar? Yeah, boy Seguro que no quieres entrar aquí No me apetece ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Nada Para nada me ha caído, Will, sal El modo cámara no me sirve de nada Digo, a lo mejor me ayuda ¿Sal, Will? Vale, vale, vale Creo que dice la verdad ¿Por qué me mentiría a mí, chat? Mierda Oye, ¿y no te quita Clepto? No está Clepto, ¿no? Es que ya lo activé ¿Has activado a Clepto? Que me caigo Rollo, me he acercado a él antes Que te caes Guarro ¡Eh! Guarro ¡No! Tenía todavía invencibilidad Ven aquí, venga Pues me voy a la dos Qué cabrón Zona segura para curarse Toma, toma, tibagin Es verdad, ¿no? Ahí no te puedo hacer absolutamente nada No ¿Vale? Ay, Dios mío ¿Qué cabrón? ¿Me ves haciendo tibagin? Sí, te he visto así Me pregunto una cosa ¿Qué cosa? No se volverá a caer Ahora esos inscríb Tal vez No me ve ¿Qué te queda? Tío, me hace gracia Todas las veces Que piensas que tengo como 10 Y en verdad tengo como 3 ¿Qué dices? ¿En serio? No, no es verdad Si te has tardado todo el viaje No, ya tienes todas Me estás mintiendo, Will Yo no mentiría jamás Jamás ¿Cómo mentiría un amigo? ¡Hostias! ¿El qué? Ahora tú estás en metro noche Y yo en metro día Me puedes putear una barbaridad Ahora que lo pienso ¡Qué guapo! ¿Te has ido a metro ya, de verdad? ¿Te quedan tantas lunas? Yo creo que no Sí ¿Qué dices? Tío, es que a mí me rayo un montón eso Ya, es que es muy difícil de timear Cuando no estás en el juego, eh O sea Cuando no estás viendo el contador Quiero decir Claro Llevaba 5, tío Esta vez sí que no me voy a esperar ahí, chat Es metro noche Solo puedo ir a un sitio, chat ¿Sabes? Solo puede hacer el skip Pero no puede saltarse esto, chat A ver, tengo que pasar por cierto sitio Pero cuál será Debes Ay, no, 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 no Creo que sé dónde me puedes joder mucho la vida Pero mucho ¿A qué? ¿Cómo no lo hago? ¿Qué cojones, Capi? Salta, salta Salta, lo estás deseando Espera No vale, qué cabrón Me puedo matar ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Ah, me ha hecho saltar él Oh, shit Me ha salido mejor que a mí el campeón, chat Espera, que le hacemos un Assassin's Creed, chat Qué cabrón En verdad, este es el mejor reino para Assassin's Creed, eh Ya ¿Qué cojones ha sido eso? Estaba saltando en tu cabeza Es una barbaridad Ya ves Es que de verdad No te ponen una mierda pillando las lunas Eso por un huevo ¿Y te recarga el salto? Sí Buah, qué bueno Es una barbaridad Es que luego cuando roteo Es que te lo vas a flipar ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe? Tengo miedo de que estén aquí dentro Dios, no veo nada ¿Qué cojones? ¿Qué han pasado? Ni idea Bueno, yo sigo Cagaste al darme oportunidad No Veo a Capi No No No, es que él tiene más vida, tío Gana todos los duelos, el cabrón Hombre, me ganas uno y pierdo Corre, corre Corre ahora mientras no estás Yo tenía miedo de esta zona Porque me podías hacer la vida muy imposible Con downthrows Lo he intentado, eh Pero no te llegaban No, me da Hasta luego Te estás tepeando Te iba a seguir campeando No, para nada ¿Quién te ha tepeado, güey? Yo no Espérate, que aquí hay algo bastante tocho Ahora que lo pienso ¿Por qué? No te sabes lo que hay en el ayuntamiento A ver Lo descubrirás cuando me quieras pegar ¿Cómo? ¿Qué demonios? Cuando te diga muchos No vale Oh, mierda, yo no tengo eso ahí Ay, se puede subir sin el cable Ay, pero esto es una mierda Yo vuelvo a estar yo bajísimo de vida Te toca, bueno No, el cable yo lo tengo arriba Claro, esa es la movida ¿Sabes? Hostia Pues menos mal que pilla lo que he pillado Porque aquí se va a perder una cantidad de vida Si quieres entre fases salgo del tanque Oh, claro ¿Me puedes pegar mientras estoy en el tanque? Mientes ¿Qué? ¿Y cómo he perdido uno de vida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo morir? Socorro Hostia, qué rápido vas No, 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 no No hay tanque Ay, mierda Me estaba cubriendo con un taxi Si me cubro ya hice con un tanquecito, ¿no? Espera, que murió No, 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 no murió Socorro ¿Morí? Morí respawnio insta No puedo, tío Con el puto te has cubierto con el taxi Let's go Totalmente intencionado, gente Totalmente intencionado Ah, mierda Ya vuelvo a ser taxi O sea, tanque Qué legal, tú Pero me puedes pegar, guarro Me está bajando la vida ¿En serio? Sí Bueno, ahí vamos Tengo que tirarme ¿Cómo no te ha dado eso? Va, tío Tenía invencibilidad todavía Qué ilegal Tenía invencibilidad De la anterior hit, guarro Esto Oh, wow ¿Qué coño? Tío, menuda paliza Que me estáis metiendo aquí ¿Qué? Estaba dando el otro No, ya está en el tanque otra vez ¿Qué es esto? No, estáis Te deslaba en el suelo Qué demonios, tío Dios mío Espera, espera Espera Ay, espera Fuck Ay, Dios Tengo miedo Mierda Y ahora qué Menos mal ¿Sabes a cuánta vida me has dejado? No A uno A uno, tío Qué cabrón Madre del amor ¿Habes te ha dado por tal a Odissey? Sí Hijo de puta No Salto imposible Qué Oh, no Tío, me van mal que los checkpoints están op Ay, Dios Qué cabrón No No te esperabas esa, eh Tío, no me lo esperaba para nada Claro, es que yo no me puedo curar con los checkpoints, tío Ya Eso hace que mueras mucho Sí Pero lo hace más dinámico, tío Si no, madre mía Estoy a todo el rato pegando, pegando y pegando Ay, Dios mío Yo casi me voy a Assassin's Creed No, no te puedo pegar, fuck Es inmortal No, espero que el que le están lanzando en mi pantalla le están lanzando a Capi A un pobre usuario rato Hombre, si el señor te cubre Oh, no Me piro Esta parte de aquí nunca la hacemos, ¿no? No, porque no hay ni una sola luna Entonces Es difícil Sacarle provecho Puede ser Oye, hay una cosa aquí muy OP, eh Me acabo de dar cuenta Hasta luego No sé si me estás siguiendo Pero me piro No No te veo Vamos Te veo haciendo el ¿Cómo se llama? El Crazy Frog Crazy Frog Sin la motillo Me ha gustado la referencia, tío Muy bueno ¿Dónde está? Ah, se ha metido en Subareas, chat Dios mío Eh, yo Jamás Es que es un caos cuando se mete en una Subareas La cuestión es Sabes que has pillado en el metro, ¿no? No sé dónde es donde el metro ¿Ves? ¿Dónde me lleva esto, tío? No sé dónde está La Subareas me lleva afuera Mesas te apunta a la otra punta del mapa Donde no hay nada Al Skybox ¿Pero dónde te has ido? No, no No me he ido a ningún lado Porque a mí me pone que tú estás ahí en el Skybox Ahora ya no Ah, es que cuando he pillado la luna del músico Me ha tepeado dentro Ah, claro Claro, y ahí la brújula se vuelve una maravilla No, pero sí, quiero ver ya cómo se pone la brújula, tío Mierda No te tepea Ah, sí Mierda, yo veo mucha gente aquí No, me he chocado mucho, mucho bomba No me he chocado mucho bomba No me he chocado mucho bomba, tío No me he chocado mucho bomba ¿Dónde estás? ¿Has salido con TP de la habitación? No A la verga. Vale, hay algo que tienes que saber. No creo que lo use, pero tienes que saberlo. Porque creo que es útil, pero la subarea del traje de Mario con el pobrero está abierta. Ah, qué guapo. O sea… Sin el traje puedes entrar. Eso hace que todas las zonas que tienen un traje van a ser… ¡Oh, Dios! ¡No, tío! ¡Ah, qué rabia! ¿Dónde estás, tío? Te vengo con los grampons, pero… ¡Ah, ya te vi! Estaba detrás tuyo, tío. ¡Shit! ¿Te quedas? Vale, ya no sé. Eh… Vale, creo que ya sé para dónde tirar. Este ritmo es largo, eh. Muy largo. ¿Dónde estará? Venga, va, 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 va. Drift Jam imposible. Vale. Ah, ya sé. Está… Bueno, ahí era la subarea del revés. Y… Ah, no puedo. ¡No, tío! ¡Es subarea! ¡Me vuelve a indicar esta brújula, tío! ¡Mira! Es que no sé dónde es eso. ¡No! ¡Míralo dónde marca, chat, allí en la enorme nada! ¡Qué cabrón! Es que he pillado del cuadro, tío. Me he ido a Sand Kingdom, lo he liberado y… ¿No es mal plan? No, no es mal plan, pero tienes que liberarte del reino. ¡Mierda! Es un poco pateo, ¿no? ¿Dónde estará, tío? No sé. Para algo tienes algo llamado brújula. Sí, este, gente. Fíjate de la brújula luego. Con esa data puedo hacer mucho caos en este reino, ¿eh? ¿Dónde estaré? ¡Uy! ¿Esto está abierto? ¿Esto qué es? ¡Hasta se creí! ¡Ah, no! ¡Me he quedado bloqueado! ¡Oh, oh, 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 me he choqué! ¡Tremendo bomb, ¿qué? ¡No! ¿Quién? ¡Tío, hacia arriba, Capi, cabrón! ¡Va, yo me piro, yo me piranito en una! ¡Me voy a otra subarea! ¡Hostia, me estoy! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me van muy mal los lanzamientos de Capi, tío! ¡De hecho, es que es el Joy-Con, tío! Culpa de los Joy-Con, totalmente. ¿Te has tepeado? ¿Estás esperando? Hombre, no me sirve de nada perseguirte. Te estaba pegando mientras estabas en el TP. Es que, claro, perseguirte es mientras tú te vas curando, ¿sabes? Y pegándome. Ya, exacto. Es un poco... Ya te digo, como espirar hay partes que están muy lupes. Pero, se puede liar, ¿eh? Al final es engancharte en una y quitarte toda la vida, porque si no es imposible. Sí, 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 sí. Es enganchar en algún callejón. Se habrá metido, tío. Ya verás luego con las subáreas, tío. Ya verás que ni vertido. Es inmortal, es inmortal. Ah, tengo imposibilidad de salir de la subárea. Sí. Pues, mira, cosa que hemos aprendido. Vamos a aprovechar de entrar y salir a subáreas. Y es una rayada, porque todas las puertas están abiertas. Y mira, ahí está. Hostia, ¿eso qué es? Puedes mirar lo que quieres. Está divertido. Hay muchas cosas ahí dentro. Pruébalo, pruébalo. Qué rayada, en verdad, ¿eh? A ver, yo que... ¿Dónde has ido? Sí, hombre. Que se irá al cohete. Yo... No. Sí, hombre. Ya lo he hecho. ¿Para qué lo haría yo, no es perder? Mierda, tío. Lo que molaría es saber cuántas lunas te faltan. Ya, ya. Algo así molaría. Pero igual a la vez mola. Uy, no le sabe a Trick, ya. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué se mata luego? Voy a ponerte los palitos para que me tires al vacío. ¿Será su barro? Ya vale, Will. Yo no he hecho nada. Ya vale, Will. Uy, Dios, que voy para atrás. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, claro! Lo que tenía... Tenía un palito debajo del palito del que más pegaba. Es que no me habría caído. Ya, pero tú tenías burbuja y yo no. Pero me quita otro de vida. ¿Te quita otro? Si me tiras al vacío, sí. Aunque bueno, tranquilo. Puede ser que se me acaba de ir el palo, tío. Oh, shit. Oh, shit. Uy, por cierto, ¿me da cuenta? Se fue. Que hasta ahora no he usado el teleport, salvo para ir a la Odyssey. En la arena sí que lo has usado, ¿no? ¿En la arena? Ah, no, tío. Es que la brújula me enfocaba mal. Claro. Nunca has ido donde los Bilbalas, ¿verdad? No. Hostia, qué mierda. Es verdad, tío. Si a la mierda es salir de este trozo sin tepearse, ¿sabes? Ah, mierda. Oh, Dios. Bueno, ya tienes todas, ¿no? Sí. Sí. Puede ser. Gente. Podría, podría. O puedo hacerme los 100 saltos a la comba mientras te hago esperar en el siguiente reino. Bueno, ¿puedes hacerlo? Y si lo hago. Me faltan. Mire, coña, chat. ¿Dónde está? ¿Va a ir a Seaside? ¿O va a ir a Snow? Sí. Sí. Te dejaré un rato pensando. Entonces, estarás en un reino y luego dirás, oh, fuck, no está en este, me voy al otro. Y estaré yo en mi situación de la puta comba. Yo estoy chequeando por si acaso. Igual no estoy en ningún reino. Ay, esto puede morar mucho. A ver, a saber. Me hago un Snowdrug, chat. Me está haciendo el lío, tío. Seguro que está en Seaside. Ni de coña me sale. 80. Vamos, vamos. Ya casi. No queda nada. Ni de coña se está haciendo los saltos. Voy a ver que me los estoy haciendo cuando ya tengo 20 lunas. ¿Ya tienes 20? ¿Te aún no has asescript? No, yo ya me pido. Tranqui, tranqui. Confía en mí. Confía, tú confías. Ah, mierda. Estaba casi ese. Vale, venga, va. Tío, es que... ¿Puedes estar tirándote el farol o puedes estar de verdad en el reino de las nieves? De hecho, estoy en Lution. Big friend. Ya acabará. Ahora vas a estar tú nervioso durante dos reinos. Y voy a estar yo en Lution. Bueno, ya vendrá. Estoy en Lution, escondido en una esquina. La que... Uuuh, me voy a quitar uno de vida en esta esquina, seguro. No, no, sí. Es para las seis inscript, chat. Nunca se lo esperará. A ver, ¿a dónde estás ahora? Lo que no sabes es que yo ya tenía el teleport, chat. Pues igual yo sí que me hago el saltiño, ¿eh? Sí, hombre. Ven, ven. Haz el saltiño. ¡Ay, no hice bien el dive final! ¡Qué rabia! Lo había hecho todo bien, tío. ¡No! De verdad, sí que está en Snow, de verdad, chat. Ah, que tú no estabas en Snow. Pero vas a intentar, entonces, el Snodram. He fallado el dive final. En vez de salirme en línea recta, me ha salido torcido y no he llegado. Pues esto va a ser un caos. Este reino son todo... Son unas de historia. No, pero son todo... Subáreas. Bueno, pero técnicamente, como no son subáreas, la cosa es que no sé a dónde te va a apuntar. Porque sé que te llevan muy lejos. Pero ¿en qué dirección están? Ya. Bueno, yo mientras voy por la cuarta luna. Y comprando, de chill. ¿Comprando? De chill. Por cierto, no ha llegado ya la cara más en punta de la luna. ¡No me enjillas ahí, eh! No, además de que la cámara no te despoca. ¿Dónde estás? ¿Y si te tiro todo eso? Te corro. Ya lo he tirado yo al pegarte a ti. Qué tremenda cagada. ¡No! ¡Ahora sí voy a comprar! ¡Espera, entro, 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 gente! No puedes salir. Bueno, no pasa nada. Uno de daño. Lo que él no sabe es que voy a tener ya la strat suprema. Se ha vuelto a teleportar. No, 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 no. Yo no me tepea ni una vez y creo que voy a completar el arranque sin tepearme. Ojo, eh. Solo me tepea la Odisic que no tenía todas. ¡No! ¡Le han vuelto a salir las cajas! No había que aprovechar, sí. ¡Ah, se escapó! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Fuera! ¡No, qué pasao! ¡Bong estratégico! ¡No, qué pasao! ¡Esto es volqueado, no ha repitido daño! ¡Yo me he volqueado dos veces! Vale, ¿cuál de todas haré primero? ¡Ah! ¡Hay dudas! ¡Ah! ¡Mierda, esto es muy chungo ahora! ¡Oh! ¿Puede hacer eso? Tengo la altura. No puedes pegarme. ¿No puedes, Anakin? ¡Ah! No corro, que ni te tiro. ¡Ah! ¡Uy! ¡Y el...! ¡Ah! ¡Tengo miedo! No te podré tirar con esto, ¿no? Porque sería la poísima. Buah, como me tires con eso. Sería increíble. Sería increíble. Me haga Big Brain. ¡Ah, no se puede! Puede ser, pero estoy muy abajo, creo. A ver, ya solo por curiosidad. No, no me empuja. ¡Te he chajado con lo otro! ¡Eh, eh, eh! Voy a marro. ¡Ja, ja, ja! Voy a marro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, tío! Es que estoy todo el rato a uno, tío. Tío, me ha pegado un pinchón. Socorro. Ay, si es verdad. Si tú supieras la cantidad de veces que me dejas a punto de morir. Ya, ya, pero es difícil. Porque tú sigues pegándome cada vez, prácticamente. O sea, tiene que ser. Te pego yo un hit. Esquivarte tus hits. Darte otro hit. Volver a esquivarte. Hija de puta. Perseguirte cuando tú puedes venerarte en cualquier momento y tal, ¿sabes? Está jodido. Sí, sí. ¡Ay! ¡No! Alguien se ha caído. Unas pillas, Goombas. ¿Por qué? Porque los he matado, si no quieres. Me ha dado un poquito de la... Y casi... ¡No! 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 Se me ha desviado, bro. Pero te han tirado al inicio. Hostia, qué bestias, ¿no? No va a salir. No va a salir. Bueno, Stave. GG. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha graseado? No, me he muerto al caerme. Aquí te has muerto. Porque te he quedado... Estaba uno de mi vida. Me he muerto. Ya decía yo que no funcionaba la burbuja. ¡No! La verdad es que es mucho, ¿no? Llegar hasta aquí, creo yo. Yo creo que puede ser... O sea, ha habido un punto que digo... Hostia, este punto da mucho, mucho miedo. Ya sabrás qué punto es a la que llegues tú. Pero... Y otro, y otro, y otro. Confía, confía. Hay muchos puntos de tensión. No, pero ha estado muy chulo, tío. Me ha molado un montón. ¿Tú te echarías la revancha? Eh... Sí, claro. Hoy hubo otro día. Lo digo porque son las 7. A mí me da tiempo. ¿En una horita? Sí va. Sí va. Pero espera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cerrar el juego? No. Cargar una partida nueva y ponerte el rol de runner. Vale. ¡Ah, pero tío, GG! Y... Es muy divertido, tío. Pero a nivel de vídeo, yo voy a hablar con Fins y voy a decir que edite esta run y yo creo que con esta run probablemente dé pa' un vídeo. No, es que es muy divertido, tío. Ah, tengo que... Starting runner mode. Eh... Sí. O sea, bueno, tú empiezas la run y si no cambias el rol ahí en medio de la run. O sea, no pasa nada. ¡Guau! Yo como runner me divertí un montón. Tío, 77 lunas tenía en las... Bueno, 77 en la Odyssey. O sea, son malas que tenía en el reino y ya tenía como unas 80 y algo. Claro. Estaba en... Ya dos tercios, eh. Dos tercios he hecho. O sea, al final te has clipeado en la pirámide también, ¿o no? No me fui a otro lado. Claro, porque te estaba matando. Claro, me estabas matando y digo, y no quería que me quitaras el corazón rey. Y luego, sin querer, con una bala he recibido un hit y he perdido el corazón rey, tío. Pero el corazón rey lo... De nueve vidas, ¿no? ¿Qué querías decir? Sí. Entiendo. Sí, 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 sí. Vale, pues yo estoy... Ya, dame un segundo, que me estoy poniendo el traje y me te pego a tu reino. ¿Quieres que corte la grabación aquí? No, bueno, si queréis grabar y hacer otra, apuyo. No, no, a mí me da igual. O sea, al final esto se lo paso a Finz. A ver, si lo va a tener todo, si sea para uno, si sea para el otro, podemos dejarlo todo en el mismo, ¿no? Vale. Así no tiene que seguir grabando dos veces. Truers. Claro. Camp Kingdom. The Briar, o sea, me está diciendo que la barrera es muy clarita. Bueno, sea cosa de en este reino. Eh... Dame un segundo in. Un minuto, que agradezco una cosita. Ok. Oh, no. me se dio cuenta, chat. Me vas a echar tú a mí como tengo que en fecho yo antes. No. Por cierto, ya solo puntos de estilo si quieres o no quieres, pero te puedes comprar un sombrero aquí gratis. Lo he visto, lo he visto. Ah, vale. Solo puntos de estilo. No, tú me ves con el payaso, ¿no? Yo te veo con el, no, con el traje de mafioso y sin sombrero. Hostia, y antes me veías con el traje de mafioso. No, antes te veías normal. Ah, pues me compré el traje de mafioso para puntos de estilo y nada más comprármelo morí. Así que no te compré el traje de mafioso, no renta. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿qué es esto? ¿Es qué? ¿Cómo puntos de estilo? Yo aquí solo veo la gorra gratis. Claro, la guerra es gratis si quieres puntos de estilo con la gorra esa. Vale, lo que tú digas. Vale, dame un segundín. ¡Me voy! ¿Me puede dar? Ah, claro. El modo runner es modo asistido, por eso hay seis de vida y la burbuja. Claro, exacto. Exacto, veo que te la has visto enseguida. Tiene sentido. Si quieres hacer alguna intro o algo por acá, si no, le damos y ya se grabará. No, 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 pero yo, o sea, ¿esto lo quieres pa' tío? Es que no lo sé, le preguntaré a Finns y yo creo que la otra run ya es suficientemente divertida como para hacerlo. Puede ser. Hombre, ha llegado hasta el reino de hielo. Cuidado. Guau. Si no, ya, si lo vamos viendo. Vale. Eh. Se hace dos vídeos, se hace dos por uno, Finns. Nos hará oferta, ¿no? Claro. Un descubertillo Finns, porfa. Que somos pobres. ¿Puede hacerte saltar? No. Pues sí, ¿verdad, tío? Vale, pues, cuando tú quieras, estamos. Ok, a la de tres. ¿Tres? Era guarro. Esa no me la esperaba de ti, ¿eh? Oba. Buen bonk ya de primeras. Buen bonk, ¿eh? Buen bonk. A ver, a ver. Hola. Cinemática. Ah, que no hay cinemática. Hola. Eh, eh, eh. ¿Cómo me has esquivado? Ah, raya. Te veo haciendo downtrois random todo el rato, eh. La verdad es que sí. O sea, no ha sido... No es que tú lo veas, es lo que ha pasado. ¿Sabes? Guau. Joder, tío, me vas a dar en uno de esos. La brufla, en verdad, no me había fijado hasta ahora en la que la brufla existía. En el juego normal, quieres decir, ¿no? Claro. Es que puede ser de las cosas que menos sirven de todo el Mario. ¿Dónde estará Will? ¿No estará arriba como yo he hecho? No, yo para nada. Yo te digo, yo tengo la duda de si te puedo pegar mientras tú estás en capturas. Hostia, no me puedo salir de la rana. No. Eh, sí que me puede pegar. Eh, ¿qué? Ah, eh, eh, si quieres, me he hecho mi simple tibida a la mierda. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Quería hacer el downtrois con mando pro y si quieres rolear. Hola. ¿Cómo estás, tío? No estoy. No estoy. Yo he venido a Cascade, ya. Buen bomb. Sí, 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 ya te veo. Oye, ¿qué tal el combate con Topper? Yo me voy a pegar con Capitán Toa, ¿sabes? ¿Que te ha pegado Topper o que te ha pegado yo? Sí, totalmente sin querer. Venga, venga. Yo he estado pegándole a Topper. Venga. Pédale, venga. Otra, dale, pédale otra. Topper, Topper. Topper, Topper. Cuidado que te mato. Pero no te veas moverte. Pero tú ya estás muy bajo de vida. ¿Qué ha pasado? ¿Has muerto? Sí. Ah, vale. Te veo ahí quedarte quieto. Me está haciendo la tipose. Ah, te has teleportado. ¿O qué era eso? Claro, cabrón. Tú tienes ahí un teleport rápido de la cartella. Claro, pero digo, ha dejado de pegarme, no sé por qué. Vale, vale, vale. Ay, Dios. Es que va rapidísimo, ¿eh? No sé si has visto cómo carga esto. Hola, Will. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te parece si estamos aquí? ¿Qué te has visto venir, eh? Will. Hola. Hola. Venga, vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde estaré? ¿Dónde? Ay, ay, ay. Eso es lo que te quería hacer yo antes, tío. Molaría que te pudiese pegar con eso, tú. Hola. Oh, shit. Venga, venga, ven a por la lunita, ¿no? Eh, qué ilegal. No te he podido pegar yo. Ahora sí. relaja, relaja, eh, menos tú. Qué hijo de puta va todo el rato delante mía. Oye, ¿qué te parece la cinemática de la Odyssey? Muy chula, la verdad. Ojalá siempre así. ¿Dónde estás, tío? Me voy para el otro lado. Ah, hola. ¿Saldrán, salto? Hombre, ya te digo que sí. Hostia, no salieron también. No, no voy a tiempo. Qué cabrón. Huele. Yo creo que vas a necesitar todos los que van a ser el rey del juego, eh. Ush. Hostia, aquí sí que hay cinemática. Sí, esta sí. No. Tú no quieres entrar por la tubería, seguro. La verdad es que sí que voy a entrar, pero antes… Ah, guarro. Es buena, esa es buena. Hostia, qué rápido. Ya, yo tenía la rampita, tú tenías los bloques. Te has quitado vida tú solo. Puede ser. Sabes que me voy a curar un poquito yo solo. ¿No te da? Ah, sí, sí. Me voy a curar un poquito yo solo, por si acaso. No vale. ¿Por qué? Yo quiero ser, me ha gustado lo del cazador. Hostia, que yo no tengo aquí esto abierto. Oh, aquí le vas. Cuidado que la palma. La voy a palmar, estoy a uno de vida. Seguro que sí. Aquí te estás pensando que te has confundido de rol todavía. ¿De qué? Yo sigo. Yo te cazo. Yo creía que vendías por el corazón rey que está en la columna. No tengo ni idea de dónde están los corazones rey, la verdad. ¿Dónde está la columna? Vamos a por él. ¡Ah, no! ¡Tío! Me ha pegado el putísimo. Eso me ha pasado a mí mil veces. Hola. ¡Eh! ¡Guarro, guarro, guarro, guarro! No, no, no. Por favor. Por favor. Muerto. ¿Vamos? No te va a dar. ¿No crees? Me quedan dos hits aún. ¿De vida o de mala madame? ¡Hueco! ¡Hueco! Me creen que te ha quedado con una piedra. Me he curado con piedras. Bastante. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me piro! Ostras, ¿no te puedo campear para matarte? Yo lo he intentado. Es casi imposible. Es imposible, ¿no? ¡Oh, shit! Porque no sabes dónde estoy. Yo creo que sí lo sé. Mira, mira, mira. Ah, no, no tengo ni puta idea. Me va a pasar exactamente eso. Apareces más adelante. Me imaginaba. ¿Y ahora dónde estaré, Will? Eh... Lago, lago. Lago 100%. Lago 100%. 100%. Lo que no sabes es que aún no me he ido porque me faltaba una luna. Y ahora me puedo curar tranquilamente. ¡Qué hijo de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me la hizo. Me has campeado la luna del 2D. Me la trago. Ah, en verdad, no me faltaba una luna, ¿no? Es verdad. He pillado una de más porque sí. Porque hemos pillado los dos, la del Chinchomp. Es verdad. ¿Qué te parece la Odyssey con rejilla en vez de...? Es rara. Es rara, la verdad. Muy bien, decisiones, decisiones. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde? ¿A Lake o al otro? ¿O a Wooden? ¿O no? ¿Dónde, dónde, eh? Muy bien. Vamos a ver dónde se habrá escondido Will aquí, chat. Yo no me he escondido. Yo voy a pecho. ¿Dónde? Pero no tiene gracia. Escóndete. Fulo en esto. ¿Dónde están las sorpresas? ¿Dónde está? No sorprendo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido Will? Will. ¡Ah! ¡Le he visto a través de hielo! ¿Con qué has ponqueado? En mi pantalla no hay nada. En mi pantalla un trozo de hielo. Will. Por un segundo, tío, he pensado. ¿A que se ha ido a Lake? ¿Sabes? Ay, Dios. ¿Cómo no se pide de mí? Me ha salido. ¡Hostia, vaón! Tranquilo. Mi Jaxi y yo te pillaremos en un segundo. Mi Jaxi y yo. ¡Hostias! ¿Cómo me raya esto, tío? Aquí sí. Poder actuar insta. Es la polla, ¿eh? Venga, seguro que no quieres pillar esta de acá. Lo que voy a pillar es el checkpoint. ¿Ve, Will? No me sirve. ¡Tengo la altura! ¡Mira! No te has mirado, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Me miro, me miro, me miro! No pasa nada porque tengo la luna y me voy. Mira, mira. A ver, ¿para dónde vas? Ya sé dónde vas. Ya sé cuál es tu plan. ¿Cuál es mi plan? No lo sé, pero voy a rodar al lado tú. Supongo que te pegaré en algún momento. Will, voy a pillar la luna más difícil del juego. Suerte. Que no necesites 40 ground pounds. A ver, como es tan difícil, voy a respetar un poco, ¿vale? La pillé. ¡Oh! ¡Adiós! Vale. ¡Tengo la cuesta de mi lado, Will! No pasa nada. Ya tienes el bloquecito de hielo. ¿Será guarro? No, no me salió la throw. ¡Lo ha tirado mal! ¡Lo ha tirado mal! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Como dos! La tengo, la tengo. Tengo el meta. Tengo el meta de pegar hits. Tengo. ¡Ajá! ¿A dónde vas? Ahora los misiles. Ah, vale. Tiene sentido. Se ha ido. ¡Está pillando lunas! ¡Mira la brújula! ¡Mira la brújula! ¡Tú sigues la brújula, Will! La brújula me apunta a puro norte. Te lo dije, tío. Va fatal. Vale, cuando hay subaria, troleo una barbaridad. ¿En qué subaria se ha metido? Claro, ¿cuál será? Ah, no, ya sé dónde se ha metido. El guarro te metiste en la tubería o la trastienda. No, la tubería. ¿Qué es eso? ¿Qué es una tubería? ¿Sabes lo que mola? Que en verdad te podría ver aquí. Oye, ¿esto está buglegado entonces o no? ¿El qué? El contador de lunas. No, o sea, cuenta bien. Pero te va a enseñar cosas. ¿Te va a enseñar? De repente te van a restar dos lunas y te van a sumar dos lunas. Will no se espera a esto. No me espero que vaya por aquel lado. A por la subaria de los cohetes. Exacto. Ay, Dios, ¿pero dónde estás, perro? No te esperas, está ni de coña. Ni de coña. ¡Chocitore! No puedes hasta que yo no deje de hablar. No quiero dejar de hablar. ¡No! Hasta luego. ¡Oh! Entró. Me voy. Hasta luego, Will. Buen bonk estratégico, guarro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Con qué has bonkeado? No he bonkeado. Me he quedado atrás. No sé si llegaste a entrar del todo. Vamos a pillar monedas para comprar luego. Se viene, se viene el hecho. Se viene el teleport chat. ¡Ven aquí! Atento, Will. Quédate a la derecha. ¡Wiii! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! ¡No! Tienes que ha sido un triple salto. Yo solo tengo que rolear hasta que... Oh, vení un line aquí. Hasta que te alcanzo. ¿Quieres entrar en esta subárea? Sí. ¡Adiós, Will! A ver qué tía harás ahora. ¿Dónde estará Will? Yo me he tepeado. ¿A dónde? Encima de la torre esta que tiene en la historia. Yo creo que voy a pillar las ovejas, tío. Vale. ¡Ah! Píllala, es una muy buena idea. ¿Qué puede pasar mal? Es muy rápida esa luna. Vamos a venir por acá. Se viene trick jumping. ¿Dónde está? ¿Crees que te ibas a teleportar? Sí, sí, sí. Me he parado para pillar un hit. Y he perdido un hit. Pero ese te cura tres, barro. ¿Me cura tres el checkpoint? Creo que sí, ¿no? No lo sabe porque está a tope de vida. No, porque tenía cinco de vida. Entonces no lo sé. Gente, vais a ver esto a la primera. Va a ser loquísimo. Vale, espera. ¿Dónde se fue? Y espera. Aquí estoy. Como cazador, los koras curan también dos. ¿Lo viste? Ya veréis, gente. Ya veréis el clip. ¡Oh! ¡No! No te he visto. No, yo te lo voy para abajo. ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Te has caído! ¡Ay, Dios! ¿Y dónde estaré yo ahora? Claro, ahora vas a pillar la spinge. ¡Exacto! La spinge. Algo me dice que... Vale. ¡Ah! Que creo que sé dónde estás. No, no te has caído. ¡No! ¡No te has caído! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡No te he caído! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Casi! ¿Te puedo levantar la bala? No, no. ¡Me cago en todo! He pillado dos balas y las dos han chocado entre ellas. ¡Tabas con las balas! ¡Te oí! ¿Yo? Me va a venir un ruido. ¡Mierda! ¿Dónde voy? Yo no sé dónde va. La verdad es que no lo sé. Aquí no me queda nada. ¿No? Si ya tienes todas, puedes tepearte la Odyssey. ¡Ah! La Odyssey sí vale tepearse. No sé si no. ¡Dios! ¡Ah, claro! ¡Por eso te has librao antes! ¡No te atrapa! ¡Oh, shit! ¡Estoy muy claro! ¡Oh, God! ¡Tío, estoy saltando en tu cabeza! ¡No me he dejado moverme hasta que me has pegado! ¡No vale! ¡Fayaste, tío! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Tú ya te has liado! Te hace 30 años en la tubería, he pulso a los VL y ha hecho un gran por en tu cabeza y no podía meterme. ¡Qué cojones! ¡Oh, no! ¿Estás pillando balas? ¡No! ¿Qué son balas? Yo hay una luna que me gustó mucho, que recomiendo bastante, que es la de que el Koopa tira andando. ¡Sí, eso es todo divertido, eh! ¡Hola! ¡No! ¡Se ha esperado ahí justo! ¡Ah! 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 ¡Pero, eh, cabrón! Mi tercapio volvía por ti y me ha pillado. ¡Has atrapado al cactus! ¡Dios, me faltan tres! ¡No sabes de pillarlas! ¡Oh, sí sé, sí sé! ¡A ver! Sí, eso no ha pasado. ¿Qué habrá hecho, Will? ¡Me ha visto! ¡Yo no! No puedo haberte visto. Te ibas a entrar en ese sitio. ¡No se la sabía! ¡No! Para nada he visto que estabas en la skin. ¡Qué skin, G! ¡Tremendo monk de mierda! ¡No veo nada, tío! ¿Cómo? ¡Atentos! ¿Por qué necesitarías ver? ¡Me cago en mí! ¿Me podrá pegar desde aquí? Eh, ¿te imaginas que te puedo pegar a la 2B? Estaría guapísimo, en verdad. Me he llevado ni un hit solo. No te preocupes, Will. No es. ¡Te veo! ¿Quieres comprobar? No creo que te pueda pegar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me mueves! ¿Qué cojones? No voy a pillar la de 2D, porque me parece feo. ¡Ay, Dios mío! Buena cinemática. Me ha gustado. ¡No! ¡He perdido esta luna por la cara! ¿A dónde irás? ¡Oh, Dios mío, tío! Esto me queda atascado. ¡No va, eh! Solo uno, hombre. No pasa nada. Estabas muy a tope de vida. ¡Oh, shit! Bueno, dos. Que no pasa nada, oscuro. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me puede romper eso, eh! ¡Hostias! ¡Socorro! ¡Socorro! Estoy muy OP. De eso yo no lo sabía. Cuando te pegaba la captura, parecía que no podía hacer nada. Debe ser que te esquivaba muy bien. ¡Claro! Con la captura gigante del tanque. Bueno, fue solamente para las palas o algo así. ¡Ah! ¿Te has bajado, Will? ¿O qué? Pero sube en un segundo. Tú, tranquilo. ¡No, Will! ¡No! ¡Maldito Capri, cállate! ¡Maldito Capri, cállate! ¡Ah! Ya sé dónde vas. Es la primera vez que abres el mapa, ¿eh? ¡No! ¡Para nada! ¡Si yo me he teleportado ya siete veces! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, tío! ¡El puto Capri! Ahora viene la indecisión. ¡Guau! ¿Y si ahora libero el reino? Y me voy por el cuadro. Hago un CRC. ¿Un killing, no? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Sería una strat! ¡Ah, mierda! ¿Un strat qué? Sería una strat buena. Imagínate, me quedo ahí haciendo CRC dos años y tú buscándome por los mapas. Algo me dice que no estás en el mismo reino que yo. No sé, la verdad. Igual estoy en lake. Igual sigues en sand. Igual sigo en sand. ¿También puede ser? Como yo con la elba y la puta congua. ¡Ay, Dios mío! No es que me haya equivocado spameando el botón en lake ni nada. ¿Ah? ¿Sabes eso de...? Voy a elegir wooded. Voy a spamear el botón. Sí. No me ha pasado. Lo entiendo. No te ha pasado, tío. Te estoy dando vueltas y no te veo, tío. No estás donde rango. Igual no estoy donde rango. Igual no estás donde rango. Igual. Igual no. ¿Pero dónde estarías? No hay mucho que por acá. Hay un truco que tú no sabes, Will. Te lo digo. Ajá. Mírala, Odisei. ¿La estás mirando? Sí. ¿De qué colores? ¡Ah, míralo! No entendí. ¿No? Es roja. ¿Es roja? Sí. ¿En lake? No, no estoy en lake. Estoy buscando en Google Earth. Yo digo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Te imaginas? Pero bueno, no es confirmado que estás en Google Earth, solo que soy malo y no te encuentro. Claro, porque... Eh... ¿En qué sitio...? ¡Wait! ¿Qué te ha pasado? Me han estafado, me han robado la luna, teo. Vamos, ¿estás en Deepwoods? No. ¿A quién se le ocurriría bajar a Deepwoods, tío? Dios mío, la brújula me está trolleando ya. No sé nada. La brújula es troll, tío. Voy a boer. A ver si, yo qué sé, de casualidad te ha sido en lake. Ve, 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 a ver. Confirma. Confirmo, confirmo. No vaya a ser. No vaya a ser que esté en lake tranquilamente. Y te haya engañado todo el tiempo. Efectivamente, la brújula es troll. Me está apuntando a la nada. Ahora mismo te está apuntando a la nada. En Deepwoods, sí. Vale. Creo que sé por qué puede ser. Yo creo que también, ¿eh? Es una aliada, me has metido en este reino, ¿eh? Es que he bajado directo a Deepwoods, tío, ha sido sin pensar. Entonces, ¿en qué subarea estás ahora? ¡Hostias! Una subarea difícil, por lo que parece. Si te sirve de pista, estoy en una captura ahora mismo, Will. ¿Qué? Estaba creyendo que estabas en la Rolte y te estaba campeando. Pero la del tanque no abre. Creo. Creo. La del tanque no. A mí me está dando miedo de este reino, la verdad. Puedo hacer que no seas inscribida en cualquier momento. ¡Exacto! ¡Exacto! Cualquier momento podría ser, ¡ahora, mierda! ¡Ah, se acarra! ¡Oh, me ha dado el! ¡Vamos! ¡Se chacó él solo! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Muy bien, Will, ¿por dónde voy a salir? ¡Sigue lejos! ¡Sigue lejos! ¡Sigue lejos! ¡Yo me da igual! ¿Dónde estaré? No sé qué estarás haciendo aquí. ¡Oh, shit! ¡Ay, va, va! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Porque te he visto por fuera y creía que estabas dentro. ¡No! ¿Qué está haciendo este men? ¿Qué estaré haciendo, Will? Ahora es cuando de verdad se sabe hacer el clip, ¿sabes? ¿Te imaginas? Se ha debido... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? En qué momento te has mirado. Guarro, 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 guarro. ¡Oh, oh! Aquí estoy un poquito atrapado. ¡No! Está todo bien. ¿Qué, Will? ¡No! ¿Cómo he llegado tan lejos? ¡No vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿No te da? ¡Uy, uy, uy! ¿Por dónde querrás salir de ahí, tío? ¿Por dónde querrás? ¿Me curé? Bueno. ¡Muerto! ¡Ah, pues me lo hago con el P-switch tranquilamente! Seguro que no quise hacer un salto ahí de dificultad 10 de 10. ¿Cuál? ¿Este? Me pongo el wrong skip, eh. Me pongo el wrong skip. ¡Vamos! ¿Dónde está, Will? ¿No te has hecho el skip, Will? ¡Aaah! ¡Se acaba! ¡No! ¡Socorro! ¿Por qué no me pega? ¡Te dao! Estaba muy arriba. He tenido suerte. ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós, Will! A ver, tarde o temprano tienes que entrar porque de ahí no tienes salida. ¡Mierda! ¿Cómo lo supo? Yo le sé demasiadas cosas. ¡Guajá! ¡Ah, mierda! No vale. O sea, no lo he pillado yo y se lo ha pillado él. ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Eh! ¡Te voy para abajo! ¡Adiós! Me parece ilegalísimo. ¿Pío a la luna? ¡No! 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 ¿Te hago grand pound? ¡Corre! Mira cómo subo. ¡Ah! ¡No puedo pillar esta luna! ¡Oh! Es que tengo un triple salto en dos jugadores. ¡En dos jugadores! No, me está cambiando fuera, chat. No quiero salir. ¿Yo por qué haría eso? Me quedo aquí para siempre. Qué bonito. Eh, chat, tengo un plan. Tengo un plan. Bueno, mi primer plan es pegarle mientras pillo el checkpoint. Qué guarro. Justo estaba diciendo ¿me puedo fiar aquí de la brújula? Y estaba mirando y digo ¿a ver si se ha tpeado a la Odyssey? ¡Noooo! Qué buena, ¿no? ¡Aaah! Seguro que estaba parte del plan. Todo salió a pedir The Milhouse. ¡Oh, oh! ¡Buen box! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya quito tanto el mando que hace mil mierdas! ¡Sí! ¡Buah! Esta no te la esperas, Will. Es que de los hermanos nos emocionamos tanto jugando a Odyssey. ¡Ya! Esta no te la esperas, Will. Literalmente no. O sea, puedes estar en cualquier lado. ¿Pero sabes las tuberías? Eh… No. ¿La luna de elegir tuberías? Ostras, tú. ¿Vas a hacer esa? Ahora tienes que adivinar qué tubería. No, porque ¿sabes qué pasa? No, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esa luna? Que ya la he hecho antes y no funciona bien. ¿Por qué? No sé, la verdad. Tremenda troleada, la verdad. Te ha dado mil años entonces antes hacer cosas ahí abajo. Ya a cierto tiempo. Bueno, esa no es muy rápida. O sea, no es muy lenta, ¿no? No, pero da peligro, ¿no? ¿Sabes qué molaría mucho? ¿Qué? Hacerse el boss. Me cago en la puta. No ha sido un monk que me has pegado sin querer. Calculado, chat. De locos. No pasa nada. ¿Qué boss? ¿Cuál te quieres hacer? El disco volador. El boss supercomplicado. Sí, sí. Te veo por acá. Voy para vos. Estoy en el tanque. Yes, yes. Me cago en la puta con los… Wow. ¡Mi mierda! Me voy a Dinkucho. Es que me has visto. Dinkucho. Me falla un saltito y miro la mierda. Me falla un saltito y miro la mierda. Voy en a Subaria, la verdad. ¿Cómo que voy a Subaria? Me estoy rayando. ¿Dónde estás? Te has sido a Dinkucho, de verdad. Let's go. Wow. Gente, aquí podemos pillar un par de lunas o cuatro. Vaya guarro. No, no, no. Ya no me sigo nada. Ah, creo que he entendido lo que dices. Que a veces las lunas se buguean. Ah, ya está. ¡Ey! ¡No! Hola, Will. ¿Sabes lo que ha pasado? He dicho, tío, está pillando lunas muy rápido. Me voy a ir al reino del lago por si acaso. ¡Mierda! Ah, toda la sorpresa se fue. Esa era la última. Tío, mucha suerte. Bueno, este reino te he visto muy poco, eh. El reino del lago creo que puede ser muy jodido. Sí. Pero yo sí tengo checkpoints. ¡Uy, ya! No, no, muy jodido para mí. ¿Sabes? Por eso digo, tengo checkpoints. Encima. Podría pillar una lunas gratis, chat. Mira, aquí este reino es muy pequeño. ¿Dónde está Will? No te puedo pegar, ¿no? Este cuenta todavía como zona segura. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Guarro, guarro, guarro, guarro! ¡Toma, toma, toma! ¡Hostia! ¡Hostia! Va, 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 va. Yo no sé si tienes corazón rey. No. Pero si tienes ya no lo tenías. Let's go. ¿Cómo no ha muerto? Let's go. ¡Ah! Ay, Dios. Eh… ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Estás pescando. Estoy pescando. Pescando con el Lucky 2 por la cara, eh. A ver, sería increíble, la verdad. ¿Verdad? Pero no creo. ¡Por el content! A ver, es una típica captura que no te das cuenta que hay alguien ahí pescado. Porque nadie mira. Todo el mundo la ignora. Me he hecho… Te voy a decir lo que me he hecho. Me he hecho el clip increíble de Lake y estoy ahora mismo en el cuadro y me voy a ir a… Mierda, ¿a dónde lleva ese cuadro, chat? ¿A Snow? Jamás… ¿De dónde cojones estás? Creo que te has metido en una subárea. ¿Es posible? ¿Hay subáreas aquí? Hay subáreas, hay subáreas. Pero no en esta. Eh… Exactamente en esa, Will. Dios mío. Te he perdido de vista como demasiado rápido. Vaya cerdo. He hecho una trampa… No, no es trampa, es verdad. Pero ha estado bonito. Porque… Se ha ido a Guded otra vez. No se… ¿Te imaginas? Todavía no lo había terminado. Voy cambiando entre Guded y este reino. Por Dios. Vamos. ¿Dónde estaré? ¿Qué subárea será, Will? Creo que no tengo ni idea. No. Te juro que la brújula aquí me ha troleado más que otra cosa. Es que trolea mucho la brújula, tío. Parece fácil, pero no es tan fácil. Eh… ¿Aquí quedan lunas? ¿Dónde puede ser aquí? A ver… Ese aquí a mí me ha sonado, ah. Ya, me ha sonado… A la ciudad. Estoy en metro. ¿Qué cojones, tío? Ah, ya sé dónde. Yo creo que ya sé dónde… Puedo pillarte. ¿Dónde? ¿Con rango? Solo hay que pensarlo. Una poquita de pensada y todo de chill. ¿Dónde está Will? Ahora me está dando miedo. ¿Cómo esté aquí? Sí, hombre. No puede estar aquí. No, 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 no. ¿Dónde coño estará Will? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está Will? No estarás en mi Subaru favorita. ¿Cuál es esa? No sé cuál es. Mi Subaru favorita es esa que tiene unos bichos negros que no sé cómo se llaman. Ah, la de los fushis. La de los fushis esos. ¿No estarás ahí? Me está campeando rango, tío. No, esa es la primera en la que he buscado. No quiero ir. Es la primera en la que he buscado a ver si estabas. Es mi favorita, normal. Pero no iba a ir a mi sitio favorito. Claro, te la ibas a guardar para más adelante. Obvio. La última luna es mi sitio favorito. Claro. Obvio, si no… No, tío, me está campeando rango, tío. No voy a hacer rango. Le van a ver por culo. No lo hagas. ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Mierda! ¡Ey! ¡La mierda! ¡La nube y mi 2! ¡Ay, Dios! Yo no sé dónde estabas en Lake, así que decidí irme a Cloud. Es bien, a lo mejor. Es un buen plan. Y te has sido un poco de Faskar. No, no es Faskar. No ha sido Faskar. Ah, bueno. ¡Huye! Violencia. Me encanta porque tú debes estar todo tenso con Bowser y con estas cosas. ¡No me ha pegado malo, tío! Es imposible. ¿Cómo voy a hacer a Bowser? No, es fácil. ¡No! ¡No! ¡Qué no hace menil! ¡Uh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bonito! No contaba con mi astucia. ¿Dónde estás? ¡Will no sabe cuánta vida tengo! Tienes que tener 9 o algo así. ¡No! Nunca he pillado los… El Rey. ¿Dónde estás? ¡Fuck! Intenta pillar al Capi de Bowser. Cuidado que te muere, eh. ¡Maldito sea! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Vamos! Solo tengo que hacer un Faskar. ¡Oh, man! Vale, vale, vale. No pasa nada. Lo contaré como una derrota. Pero veo esto sigue. ¡No, Bowser! ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. ¡Ay! No, Bowser, has muerto. ¿Por qué? ¿Nada con Bowser? Iba a fingir que me mataba. Pero claro, si me mata, pierdo. Entonces no sirve. No, Bowser. ¿Cómo pudiste morir? Te estoy escuchando, Will. Te veo. ¿Me ve? Te estoy viendo haciendo un dive encima de la… De la odyssey. Sí, sí. No, no, te veía al cien por cien. Ah. Ya es donde me habría ido. Se ha pasado el frame allí. Y ahora estás esperándome en… Eh, ¿cómo se llama? Oye, me ha curado a tope esto. ¿Por qué? Bueno, no pasa nada. No, quería ir hacia abajo. Venga, vamos. ¿No quieres que te pille Clepto? Capi es inútil. No. No. He fallado el salto. Shit. Venga, vamos, hombre. Que puede salir mal. Te he dado. Oh, no, Will. No. Toma. Dave, ven para acá. No. Muerto. Qué guerro. Corre, corre, corre. Pero es algo peor. Sé que vas a fallar el salto del árbol. Puede ser, cuando estoy nervioso siempre lo fallo. ¡Oh, no! El salto es muy difícil, eh. Es un trick jump de nivel 10. Ajá. A ver. Fallé el salto. Will me va a hacer un Assassin's Creed, tío. El salto también. No. O sea, aquí estos tradeos a mí me rentan. Toma. Pa, qué mamón. Es que te he metido, tío. Vale, espera. Ajá. ¿Dónde te habrás ido? Oh, no. Voy a morir. Hola. Tenía invulnerabilidad. Menuda hostia que has metido. ¡Ay, Dios! ¿Me da tiempo a pillar el checkpoint? Sí. Me ha dado. Tío, te... Por un momento te he visto en la zona 2B. ¡Oh, wow, wow! ¡Tago tibag! ¡Tago tibag! Vale, tibag. Que te hago saltar. Te hago saltar. Porque salto más que de normal, eh. Oh, cracky. No voy a caer. Por eso. ¡Oh, pero sí que me van a dar los pucis! ¡Ah! Mierda, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Fuck, Will! ¡Muere ya! Me voy a aprovechar para curarme un poquito. Buah, pero ¿no te puede pillar Clepto o sí? A mí no, porque ya tengo el reino liberado al 100%. No, hombre, a ti ya sé que no. Hombre, costío que a ti sí, ¿no? No, no, no. No te puede pillar. ¿No? No, por eso te lo decía, que yo antes he visto como... ...pasabas por zonas donde Clepto deberían habertelo quitado. Y no lo han hecho. Muy rápido al principio. ¿Lo activaste de verdad? Sí, 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 sí. Hola. ¡Fuck! Y ahora tengo además la altura. ¡No! Y yo tengo ese tiro. Mira, ¿quieres ir a por Capitán Toad? No puedes ir nada mal. Puedo ir. Su moneda, recuerda. ¿Y por qué querría monedas? ¡Noooo! Tío, vaya fumada se ha pegado. Adiós. Ahora no puedo hacer nada. Tengo que venir a por esto. Si no era eso, morí. Vale, ¿y ahora dónde estaré? Y si estás ya en la Odyssey. ¿Podría estar ya en la Odyssey? Podría ser. Madre mía, casi la lío ahora mismo. Gente. Bueno. Está bien. ¿Dónde estaré? Se ha ido Will ya, ¿no? No está aquí. Perfecto. Mierda. Casi hago un asescript, tío. Me ha soltado. Al final del todo. Joder, he ido a bonkear. A por el mejor boss. El boss más divertido. Qué guay. Bueno, te lo vas a disfrutar con los tanques. Es mi territorio. Es que claro, el cabrón de Will pegándome mientras. Más te vale pillarte un corazón rey. Ya solo te digo eso. Yo no sé dónde hay corazones rey. Yo no tengo ni idea. Solo sé dónde está el corazón rey de Cap. En el ayuntamiento hay un. Arriba del todo. Ah, ya sé dónde. Te veo en la Odyssey. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde se ha escondido? Ahora estoy campeando aquí en pre-avista. ¿Puedo poner modo foto? Puedes hacer el salto imposible, si quieres. Sí, bueno. O sea, te doy una oportunidad. Sí, bueno. ¿Puedo hacerlo? Espera, te veo ahí. Ya te veo. Yo te dejo hacer el salto imposible, si quieres. ¿Me dejas hacer el salto imposible? Lo hago. Venga, yo te dejo. Y te ganas una chucho. ¿Sí? Eh, vale. Espera. Espera, espera. Casi. Pero desde ahí arriba no estás frente abajo. Bueno, es imposible, es imposible. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo hizo, lo hizo. ¡Adiós, adiós, adiós! Lo hizo, oye. Lo hizo. Es lo que cabe. No, no ha troleado. Me dio la oportunidad, hay que decirlo. A ver, yo le doy respeto, hombre. Tengo una segunda oportunidad. ¿Dónde estará ahora, Will? Este reino es muy grande. Lo sé, usted da mucho miedo. Estás esperando y comiendo unas galletitas. Lo malo es que de metro día se mueven muchas cosas. Y no sabes. Parece algún basalto. ¿Sí? ¡Ah! ¿Y si no? Pero ¿sabes qué? No pasa nada porque, tío, esto… ¡Ja, ja! Bueno, es buena, es buena, es buena. ¡Oh! ¡Casi te la lío! ¿Cómo llego yo ahí ahora? Me voy. No pasa nada. No pasa nada. Podéis… Voy a curarme. Voy a curarme hoy, Will. Y de paso, mientras me campeas allí, me pillo otra luna. A ver, eso es… Y de hecho, está abierto los slots. Sí, siempre están de noche. ¿De noche siempre están? Ah, yo no sabía eso. Sí, lo dijimos en speedrun, yo los pillaba. ¡Ah! Pues mira, eso que me llevo también. ¡Ah! ¡No, corre, corre! Me capturó un palo sin querer. Bueno, para más velocidad, Will. Sí. ¡Ah! ¡No! ¡No te taggeo! ¡Corre! ¡No te taggeo, tío! ¡No te taggeo! No pasa nada. Se viene. ¿Escuchas eso? ¿Qué es? ¡Ah, bueno! ¡Ah, ayuntamiento! ¡Shit! ¡No! Putos cables de mierda. Me voy. ¿Hola? Al ayuntamiento, ¿no? Will, ¿por qué no vas al ayuntamiento? Voy, 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 voy. No confía. La lío porque pillo todos los checkpoints cuando tengo la vida a tope. ¡Ya! La cosa es que yo me dejé alguno en Snow, por ejemplo, y luego morí por no haberlo pillado, ¿sabes? ¡Oh, Dios! Vaya bong. Yo si no me lo esperaba, ya no te estaba ni persiguiendo, ¿sabes? Sí, lo he visto. Te vas pa' arriba, eh. Sí, sí, sí. Yo confío, yo confío. Tú llegas rápido, eh. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, sí. Buena bong de mierda. Buena bong. Te he visto caer por ahí. ¡Eh! ¡Eh! Eso ha sido súper… ¡What! No. Eso ha sido muy ilegal, tío. ¿Qué acaba de pasar, tío? Te ha comido el input. Pero que me ha tirado a Capi solo por el smashear a A, tío. ¿Qué? Estaba amasheando a A y… Y ha tirado a Capi. Porque no pasa nada. Aquí tienes un corazón rey, así que te puedo trolear un poquito. Ya, me está campeando el corazón rey, Chad. Un giguito así, timidín, no pasaría nada, ¿no? Ah, Will, ¿lo estás campeando el rey? No. Me voy. Quería campear el cofre, pero no dio tiempo. No, esto no es. ¿Dónde está el rey? No, es en el otro lado. Cagarte. Venga, píllalo. Lo estás campeando. ¡No muerto! ¿Cómo no has muerto? He saltado hasta arriba del todo. Dios mío, pero has lanzado a Capi tres kilómetros. ¿Cómo anda? Píllalo, píllalo. No puede ser. Me quedo aquí y no salgo. Voy por debajo. No, hombre. No tienes que salir, ¿no? ¡Oh, ya tengo el corazón rey! ¿Qué? ¡Toma! Ay, es verdad, por el check point. El check point te da toda la vida. Sí. Y te has comido un down room. No contabas con eso, Will. Casi te lo robo. Bueno, 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 bueno. Súper divertido ahora. Es que vamos a agotarnos esto. Yo ya lo sé. Yo te pego bien. ¿Quieres apuntar arriba, estúpido? No, horrible. En mi perspectiva te estás hundiendo en el suelo. Lo sé. ¿De cuánto has capturado ahí? Estoy a uno de vida. ¿Uno de vida? ¿Cómo no te he dado? Qué ilegal. Hostia, que no le he disparado. Ah, eso me pasó. Eso me pasó a mí y me quedé a uno de vida. ¡Qué ilegal! Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué no le pega? Es que me apegas. Mira, mira, mira. Esta no se la va a hacer. Estoy muerto. Tío, yo te he golpeado y también. Qué ilegal. Me muero. Mira, también la señora. Señora, por debajo de lo que empiezas. Estás peleada. ¿Dónde estás? No te pilles el tanque y no puedes hacer nada. ¡No vale! ¡Pero si te estoy pegando! ¡Mierda! ¡Dios! Esto es imposible. ¿Seguro? ¡No! ¡Me ha matado el gusano! ¡Me ha matado el gusano! ¡Menuda bola me he comido! ¡Ah, qué mierda! ¡Hostia, el gusano es súper jodido! ¡Es jodidísimo! El gusano es súper jodido, tío. Tenían que haber quitado el metro noche. Tenían que haber puesto un gusano como el del clon. O sea, como el del kaito y a chuparla, tío. ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Gigi! ¡Gigi! Tío, eh. Aquí el cazador siempre gana, eh. La apuesta madre. Sí, es que al final hay muchos puntos, tío. Este es el que más, creo yo. Sí, este es el... Primero Bowser y luego este. Las batallas, tío, estas. Y la de Bowser por lo menos te mueves tú, que aquí... Es una putada el tanque. El tanque es una cagada que flipa, eh. Y ya no solo eso, sino que tienes el teleport justo arriba, caes y venga. Literal. Otra vez. Incluso lo puedes optimizar. Entras en la parte donde está, eh, está Pauline y si mueres, pues sales directamente de ahí. ¡Ah, claro! ¡Hostia, claro! Porque tienes todo abierto, es verdad. ¡Hostia, qué marro! ¡Ah, qué chulo, tío! Está guapísimo el modo, la verdad. O sea, está muy de risa. Si quieres echarte más partidos algún día, tú me dices y... Podríamos probar, pero... Es que, claro, tío, es que el... Es difícil que el runner gane, tío. Muy difícil. Si quieres que echemos con alguna otra condición especial, también podemos... Podríamos probar dos runners con tres de vida y un hunter. ¡Ojo, eh! Y si muere un runner, ¿qué pasa? ¡Ah, bueno, claro! Lo que pasa es que si muere de caída se... Claro, aquí ya no hay modo asistido. Bueno, pero... Hacemos como que se resta uno de vida, se pega a contador de cosas. Sí, puede ser. Podemos hacerlo. Nada, pues está súper divertido, tío. O si no, nos ponemos en modo runner y yo qué sé, que... Tenga tres o seis de vida, dependiendo de corazón rey o no. Y ya está. Sí. Si el contador pone tres... Sí, 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 sí. Se puede hacer algo, se puede hacer algo. Nada, está muy divertido el mod, tío. Que... Además, mola que funcione sin el online. ¿Sabes? Que simplemente... El mod este y a chuparla. A ver, técnicamente, lo que han hecho es incluir el online dentro de su código y ya está. Me imagino, me imagino. Pero que está muy guay, está currado que hagan eso. Está currado, tío. Curra que flipas. A mí me flipa que sigan sacando cosas tan guays en Mario Odyssey. Ya, tío. Ya ves. Tío, esto tenía que ser un juego muerto, vamos a ser sinceros. ¿Qué más vas a...? Claro, quién... ¿Qué clase de comodidad tiene que hay tanta gente haciendo mods, sabes? No... ¿Cuántos años tiene el Balloons? Pero el Balloons lo siguen actualizando, ¿sabes? No está abandonado por... Es verdad. Por los desarrolladores. Claro. Sí, eso es cierto que da vida. Claro. Porque, claro, si te sacan una torre nueva, pues ya mola. Claro, cambia muchas cosas. Otra vez un montón de combos nuevos. Entonces, siempre van sacando cositas. Claro, y reactiva la comunidad. Y entonces ya, pues, suben más cositas. Exacto. El Isaac. Pero bueno, el Isaac sí. El Isaac tiene mods y no paran de sacar. Sí, 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 sí. Pero, claro, es que, tío, piensa que la comunidad del Isaac es una comunidad a la que le gusta que los enemigos sean literal mierda, ¿sabes? Con unos huevos colgando, ¿sabes? Entonces, claro, es esa gente. Es esa gente que de lo normal estaría en los mods más 18 y... No, pero también... Pero ahí es todo lo normal. Sí. Pero también a la Isaac ayuda mucho que tenga Workshop. Sí. Este me flipa porque sin nada, tío. O sea, tienes que hacer virguerías para ponerle mods y... Y aún así la gente saca. Y saca muy currados. No, sí, sí, sí. Es increíble, tío. Pues, men, lo bueno que tenemos es que justo hemos terminado a las 8. O sea... Sí, sí, ha sido clavado. Yo por eso me he perdido, yo. Porque he dicho... Suficiente, ¿no? Suficiente, ¿no? Ya a las 8 tengo que cenar. Tengo que preparar la cena y todo. Tengo que... Te he jodido una hora de comer, no te he jodido la otra. Ya, está bien, está bien. Todo esto es muy guay, tío. Me ha encantado. Vamos hablando. Nos vemos pronto, seguramente. Claro. Está Liri por acá, a ver si este fin de quedamos. ¿Ah, sí? Ah, pues este fin de quedamos, seguro. Vamos. Y así le explico a Piparra en persona. Es verdad. Pues nada, güey, tío. GG. Una pasada. Una pasada y vamos hablando. Sí. Oh, man. Ha estado divertido. Bueno, chao, chao, tío. Chao. Chao. No, guapísimo, chat. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Está guay, eh? Dos runners versus un hunter sería este Will versus Tito Piña. Bueno, depende. Pero sí. Pero sí, muy guay. O sea, al final se siente eso, que en lunas normales te dan un hit y te puedes ir y pillar otra luna. Pero en esos momentos de boss fight, está jodidísimo. Pero está muy epicardo, la verdad. Cuatro runners versus cuatro hunters. Uh, no estaría mal, eh. La cuestión es, si muere un runner, ¿qué pasa? Siguen jugando los otros tres. Es que, claro, sacar modos de juego y cosas así, tío, de que si uno pierde, deja de jugar, es un poco putada, ¿sabes? Prop hunt para cuándo. Hay prop hunt en el Mario, ¿sabes? Hay prop hunt. No descartamos hacerlo eso. Pero bueno. Pero bueno, chat, vamos a dejarlo por aquí. Si no, lo has visto, está muy guapo. Lo que no me gusta del prop hunt para Mario es que sea el juego de pillar luego. A mí me gusta prop hunt cuando es muy fácil que ganen los cazadores, pero los props no pueden moverse o no tienen la movilidad completa que tendría Mario. O sea, a mí me gustaría que fuera en plan, me pongo aquí, tío, y no te lo esperas, pasas por mi lado, yo me río, tal, ¿sabes? Pero bueno. También es verdad que jugar eso en stream es una putada porque los chats no saben comportarse y ese es Steve, ese es Will, tal, ¿sabes? Y eso es una mierda, ¿sabes? Al final, por el metagaming, ¿no? Por el metagaming. Pero bueno, sí que se puede probar, ¿sabes? Pero bueno, chat, mañana a ver si acabamos lo de Elden Ring y ya veremos qué hacemos, ¿vale? Y ahora vamos a dejar una raideña a Hyper, que está haciendo curiosidades. Bueno, mañana igual es subday, ¿no? Entonces mañana igual hacemos un poquito de Fortnite, que está guapo. Claro, no, pero stream snipers, yo me fío de Will o de Tito que no van a mirar mi stream. Pero no me fío de que gente que esté en mi chat o en su chat o tal, vengan aquí y digan, Will es esa farola, tal, y se vaya a la mierda, ¿sabes? Sí, hay que tenerlo. O eso o no leer el chat, pero claro, hacer un stream sin leer el chat tampoco es algo que me entusiasme. Pero bueno, chat, os recuerdo, acaba de ser un videito de los speedruns. Pueden ir a verlo ahora mismo. Os lo voy a pasar por aquí para que lo veáis, los que no lo hayáis visto. ¡Me vacilas! ¿Qué es eso? Con los mejores speedruns de Nintendo, chat. Os lo pongo por aquí, ¿vale? Y a los demás, pues os dejo con hiper. ¡Chao, gente!